¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola, hola! Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a nuestra mañana de cada día. Viernes, ya completando la semana 2 de octubre, un día lindísimo Después del Yo Pará Acá estamos para arrancar una nueva jornada Yolanda Par, muy buen día, un placer compartir Contigo un placer compartir con la delante de la audiencia Arrancando otra hermosa jornada Cerrando la semana laboral hoy viernes 2 de octubre ¿Cómo amaneciste? Súper bien, de maravilla, después de los festejos de anoche Con el ciclón de Barrio Obrero Y también muchas noticias Yolanda Sobre todo el tema de la una que continúa Vamos a hablar hoy sobre el tema del CONES Que habla sobre la intervención Sin embargo los estudiantes se oponen Va a continuar aparentemente la vigilia de la manifestación Bueno, lo último es que renunció el padre Michel Givaud Que estaba al frente de esta intervención Quien asube, Aníbal Filártiga Lo conocen, el director del Centro de Emergencias Médicas Un hombre con mucho carácter Así que vamos a hablar del tema Pero ha hecho que tiene todos los detalles Pero ahora, datos del tiempo Está muy linda la mañana Como vos, Michelin, buen día Igualmente, Yolanda, Diego, María y a todo el país Gracias, adiós, es viernes ¿Cómo va a estar el día de hoy, señora? Señor Me imagino, espectacular para todo el país Vamos a los datos actuales La temperatura, 24 grados 6, humedad del 74%, viento del noreste 5 kilómetros en la hora La visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy, cálido, cielo mayormente enlumbrado, vientos variables Precipitaciones con tormentas eléctricas moderadas La mínima 22 para hoy, la máxima de 30 grados La probabilidad de lluvia, 100% Y a partir de ahora, habilitamos nuestro chat TV 9099 Para que envíen sus mensajes a la mañana de cada día Sus mensajes al 9099 Yolanda, Diego Muchas gracias, Michelin Tenemos que hablar también con la señorita que ya está presente aquí en los estudios María, buen día Señora Diego, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tante, Diego, Yolanda, Michelin Ya estamos conectados a través de nuestras redes sociales Nuestra página oficial en el Facebook, la mañana de cada día También nuestro Twitter, arroba cada día SNT Instagram, arroba cada día SNT Y también la gente ya puede empezar a enviar sus denuncias A través de nuestro WhatsApp 0972-3031-00 María E, muchas gracias Gracias señora María E Ayer fue un día de muchas reuniones Sobre todo con el Consejo Nacional de Educación Superior Estamos hablando del CONES Que se ratifican que va a intervenir la Universidad Nacional de Asunción El Consejo Nacional de Educación Superior Confirmó su decisión de intervenir al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción Pese a la negativa de los estudiantes La intervención iniciaría la próxima semana Pero ya ahora bajo la figura del doctor Filartiga Detalles enseguida en nuestra mañana Y tenemos que hablar de la crisis en la Universidad de Caguazú Atención con esta noticia que llega desde ese punto del país Una difícil situación se presenta en la Facultad de Ciencia De la producción de la Universidad Nacional de Caguazú Algunas filiales piden la renuncia del decano Jaime Torales El pedido obedece a que supuestamente los recursos destinados a las facultades No son ejecutadas al 100% Los alumnos decidieron cerrar la entrada de la Casa de Estudios Y parte de la Ruta 8, Blasgaray, en forma intermitente para aumentar la presión Hay mucho lío en la Facultad de Filosofía La Fiscalía allanó las oficinas en la Facultad de Filosofía Llenita Puitapunta Este procedimiento fue cuestionado por funcionarios de la Casa de Estudios Porque no los dejaron participar Sino solo a los alumnos por lo que temen se planten evidencias Por otro lado, los estudiantes dijeron que todo se llevará a cabo dentro de la ley Y anoche fueron hasta la Casa de la Decana Fueron hasta la Casa de la Decana Rata de Dos Patas le cantaban y pedían la renuncia de la señora Angélica Finalmente, Froilán Peralta fue derivado al penal de Tacumbú Luego de intentar evadir las posibilidades de ser trasladado a la cárcel De acuerdo a la determinación que tomó el juez, en primer término, ustedes recordarán que estuvo internado en un hospital por un falso cuadro de preinfarto El director de la penitenciaría indicó que el nuevo interno permanecerá recluido en el pabellón Libertad por su seguridad También vamos a hablar de la movilización de los estudiantes ¿Se acuerdan que ayer a la mañana estuvimos cubriendo esto? Bueno, finalmente los alumnos fueron convocados por el presidente de la República para la próxima semana Representantes de estudiantes secundarios fueron convocados por el presidente Cartes a un encuentro el próximo 5 de octubre a las 8 horas en Palacio de López Esto luego de que distintas instituciones educativas públicas y privadas realizaron una vez más una sentata frente al MEC Exigiendo a la ministra acción inmediata ante los reclamos de una educación de calidad Además, repudiaron los últimos hechos acaecidos, especialmente el derrumbe de una escuela en Lambaré Y precisamente comenzaron las investigaciones con respecto al derrumbe que se produjo en el Colegio Nacional de Lambaré Ahí están las imágenes de todo lo ocurrido días atrás, en horas de la tarde, precisamente 15 minutos antes que los alumnos salgan al recreo Aparentemente no se verificó la calidad de los materiales de acuerdo a la investigación Los materiales que fueron utilizados por la empresa constructora Varias imputaciones están en puerta, mientras tanto el municipio deslinda responsabilidades Y dice que el Ministerio de Educación nunca verificó esta obra Vamos a hablar de este tema Un chico vio que habían asaltado la despensa de su mamá Entonces empezó a seguir a los delincuentes Y terminó así Pablo Andrés Ayala, de 17 años, falleció tras recibir un disparo en la cabeza por parte de delincuentes motorizados Que huían luego de asaltar la despensa de su mamá, ubicada en la fracción Amanecer de Limpio Según la policía, el fallecido persiguió a los delincuentes en compañía de un amigo Y ya llegando a la colonia, Juan de Salazar embistió a los asaltantes cayendo al suelo En ese interín, uno de los ladrones dispara contra la humanidad de la víctima para luego continuar su huida El testimonio del amigo será de vital importancia Ya que éste habría tenido frente a frente a los delincuentes Que le perdonaron, entre comillas, la vida Y miren atentamente estas imágenes Cámaras del circuito cerrado captaron al preciso instante En que motos asaltantes abren fuego contra la humanidad de un joven Para despojarle de su celular Sobre la avenida Choferes del Chaco y de las Palmeras Estas imágenes recepcionamos a través del WhatsApp Ciudadano Y fíjense, intenta fortalejar con él la víctima en este caso Luego de entregar su pertenencia Segundo, después el hombre cambia de opinión Sin embargo se produce esto A plena luz del día En una avenida muy transitada En instantes, los detalles Se nos dice también, no hay que manejar cuando tomaste Bueno, este chico lo hizo y fíjense en qué circunstancias terminó Un joven de 20 años, identificado como Ricardo Rubén Rodríguez Circulaba a bordo de una camioneta a alta velocidad por la ruta 14 en Camioneta En un momento perdió el control del vehículo Por lo que fue a chocar Primero por la reja de una vivienda Luego contra un basurero Y finalmente fue a parar por la base de una columna de hormigón Según los intervinientes y un testigo presencial El joven se encontraba en total estado etílico Y en todo momento, encima otra vez Él sí que era el prepotente Los detalles enseguida Y tenemos que hablar de una manifestación que se va a desarrollar en la zona de Curuatí Atención, el próximo 16 de octubre Una gran manifestación pública en reclamo de justicia Para el periodista Pablo Medina y Antonio Almada Un año después del crimen La marcha es organizada por los familiares del periodista Recordándolo un año del asesinato del periodista Pablo Medina y Antonio Almada Una gran manifestación que se va a iniciar ya Constituyendo en el lugar del hecho En Villa Igatimí, en la colonia de Tanaramí Y luego el acto central a las 10 de la mañana El viernes 16 de octubre en la plaza 34 Curuateño Nosotros estamos exigiendo al gobierno el respeto a la libertad de expresión Estamos exigiendo la extradición ya inmediata de Neneco Acosta Y también la detención de los autores materiales del esnalo del crimen Estamos exigiendo al gobierno la creación de herramientas jurídicas eficaces de combate No solamente al narcotráfico Sino a todos los delitos que están relacionados con la mafia Y esperemos que avance Ahora estamos atentos a la extradición de Neneco Que sea para nosotros sería un alivio inmenso Si se logra extraditarlo antes del 16 Que estábamos esperando mucho ya Y ojalá que se logre Y más con la detención de los dos sicarios que aún siguen prófugos Portadas de diarios esta mañana BC Color en tapa dice Se ratifica intervención y un grupo no la acepta Estamos hablando de la Universidad Nacional de Asunción Porque finalmente el Consejo de Educación Superior Será cargo del rectorado por un plazo mínimo de seis meses El CONES facultado por ley Restablecerá clases y administración E iniciará investigación interna Sector radical dice que no dejará entrar a interventor Pero cada vez quiere una normalización Ex-rector Estanta Cumbú Interino dijo que no seguirá Y se enfocará en campaña por intendencia Y lo último de la noche es que renunció el padre Givó Y que Daníbal Filar diga como interventor de la UNA Claro, hay que buscar una salida, una solución Sobre todo por las horas y las cátedras Que ya se han perdido de un tiempo a esta parte En el medio de esta vigilia Otros títulos que tenemos con el diario BC Color Ahora Asunción se rodea de arte en octubre Impresionante la imagen que hoy aparece en tapa del diario BC Color En este espejo de agua frente al Centro Cultural El Cabildo Otros títulos con ABC Vamos avanzando Sí señor, Senado elige a la doctora Miriam Peña Para la Corte Suprema El Ejecutivo daría acuerdo ¿Viste cuáles son las vueltas de la política? Lo cambiante Pero más que nada la primera vez que se votó Ella tuvo cero votos Cuando ella estuvo en la terna tuvo cero Ahora sí que tuvo toditos los votos Bueno, pero es muy capa ella Realmente es muy capa Pero en primer término se manejaban otros nombres, por ejemplo Y ahora ya está todo definido Otros títulos Veamos qué más aparece Padres culpan a Cárdenas por derrumbe de escuela Es lo sucedido en el Colegio Nacional de Lambaré Los otros temas El BSP tiene posición contraria a Ejecutivo Sobre todo a tasas Tiene que ver con las tarjetas de crédito Interior, rebelión estudiantil abarca todo el país Ahora los estudiantes secundarios Están con su medida de protesta Vamos con más títulos Cambiamos de diarios Última hora Universitarios no dejarán ingresar a interventores El martes debe asumir en la una El doctor Aníbal Filatia como nuevo interventor Los estudiantes impedirán que el CONES entre al rectorado Sostienen que la intervención solamente retrasará los cambios que urge a la casa de estudio Para Filartiga, Peralta nunca tuvo perfil de rector Se fue el quinto decano Renunció el de odontología Y prácticamente efecto dominó Es lo que va pasando con las autoridades universitarias La Universidad Nacional del Este está paralizada En fotos de estafa del diario Última Hora Freilán en Tacumbú Es el preso número 3924 Saturado al tope El penal de Tacumbú Más títulos Central de Estudiantil Piden que se derrumbe la corrupción Y no las escuelas Consiguieron una audiencia con el presidente de la república Se va a llevar a cabo el día lunes, se organizan este fin de semana Reemplaza Núñez, Senado eligió a Miriam Peña para ministra de la corte Aprueban ley que amplía cuatro meses y medio permiso de maternidad Este tema hay que analizarlo bien Yolanda Sobre todo porque es mucho tiempo Es lo peor Es decir, lo que no hay que buscar Es decir, lo que no tiene que sacarse como conclusión Es que esto afecte en la contratación de mujeres Por ejemplo Dice que hay permiso para el padre de tres días Y ahora suben ya Dos semanas Y bueno, por lo menos que cambien pañales Sí, por favor Esos 15 días Bueno, vamos a más títulos Bueno, en lo deportivo esto Ilusión y Berteña se rompen Chapecó la contratapa del diario Aves de Color Lamentablemente Libertad no pudo en los penales El partido terminó uno a uno Y Hernán Rodríguez López tuvo un desliz nuevamente Como en aquella copa sudamericana frente a River Claro, no fue definición aquella Fue durante el partido Comenzó ganando Libertad con el gol de Mencia Pero luego de Melo Marcó el tanto del empate que le sirvió para esto Bueno, mirá a Rodríguez López a la hinchada Qué pena Después de ese último penal Tenemos todos los detalles de este partido Los penales, los atajados malogrados En fin, todo lo que llevó a la clasificación histórica de Chapecó También clasificó a Defensor Sporting Te cuento, ¿eh? Sí, dejó fuera la luz de nuestros compatriotas Lamentablemente por los paraguayos en la luz Digo Ahí está Ariosa Sí, en la luz, claro Defensor Sporting está Ariosa Así es que clasificado Y bueno, hoy vamos a tener la presencia de Ramón Díaz Aquí en los estudios del Sistema Nacional Espectacular Vamos a hablar de todo un poco con él Porque ya estamos entrando en la semana La primera competición oficial Con Ramón Díaz como técnico Digo, en cuanto a las eliminatorias Llamadas así anteriormente Hoy es clasificatoria para el Mundial de Rusia ¿A qué hora viene, más o menos? Entre las 7 y 48 de la mañana Ajá, estamos muy atentos Le ponemos la alfombra roja El más esperado Usted la va a recibir Por supuesto, como corresponde Como tiene que ser Gracias, gracias, Jorge Y ya llega Mario Bracho en instantes Con las crónicas de noche y madrugada Y tenemos más noticias Lecturas de diarios también aquí en la mañana de cada día Ya venimos ¡Gracias! El sufrido riego De mi tierra indiana Con machete al cinto Sombrero pirí Despierta en el alba Con sus esperanzas Puestas en el rojo Son al guaraní Ya solo sorprende Rezando al trabajo Su salmo de angustia Cansanso y sudor Mientras en los tallos De la terrestre en mar Un minuto de la mañana con 51 minutos Qué linda que sea la mañana Claro, ya amanece El domingo cambia la hora Acuérdense, ¿eh? Empezamos el día con 24 grados Tres décimas, Miche ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, Yolanda Hasta los 30 Según meteorología Vamos a los datos actuales La temperatura 24 grados 6 Humedad del 74% Viento del nor, noreste A 5 kilómetros en la hora La visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálidos Hielo mayormente lumblado Vientos variables Precipitaciones con tormentas eléctricas moderadas Mínima 22 La máxima de 30 Y la probabilidad de lluvia 100% Y recordamos que ya está habilitado Nuestro Chap TV 9099 Para interactuar con la mañana de cada día Sus mensajes al 9099 Yolanda Yolanda, Diego Ya está con nosotros Mario Bracho Mario, buen día ¿Qué tal, Diego? Hola, Yolanda En la audiencia, compañeros Todos, buen día ¿Bien? Mucho movimiento en horario nocturno Sí Tema una a full Bomba a pu Sí, señor Una tragedia ¿Por cerro o por qué Bomba a pu? Digo yo, no hay otra forma de exteriorizar la alegría Con una corneta Qué peligroso el tema de la bomba Pero bueno, vamos a enfocar el primer punto que hemos desarrollado anoche Unos 150 estudiantes llegaron hasta frente al domicilio de la decana de filosofía María Angélica González Le pidieron que renuncie Anunciaron además que numerosos estudiantes de filiales del interior Estarían llegando hasta la capital para unirse en las protestas por los hechos denunciados Acusan a la decana de formar parte de una nefasta estructura liderada por Froilán Peralta Quien instauró la corrupción en varias facultades Fuera el cana, se cuera, se cuera, se cuera, se cuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Olele, olala, si esto no es filo, filo de paz! ¡Olele, olala, si esto no es filo, filo de paz! Nuestra decana que hasta ahora nos ha decidido presentar su renuncia que le venimos exigiendo de hace muchísimo rato ya por toda la gira liberal que ha cometido en todos estos tiempos contra nosotros, contra el estudiantado, contra el sistema educativo y sobre todo contra todo ese querer estudiar de los jóvenes. Por eso nos venimos acá en manera de presión, en una manifestación pacífica pidiéndole su renuncia una vez más. El verdadero apoyo que tiene hacia el ex rector también es algo que le desagrada a ustedes. Totalmente, ella era una de los brazos de derecho del rector, una de las que le sostenía fuertemente al rector y también sobre todo en la facultad de filosofía construida con el mismo sistema que Freudlán. Por eso nosotros nos indignamos y pedimos su renuncia sobre todo porque es corrupta, porque tiene manifestaciones dictatoriales hacia los estudiantes y nos persigue. ¡Esto es un latarango! ¡Esto es un latarango! Bueno, en otro tema el decano de la facultad de odontología envió una nota de renuncia que fue leída por los estudiantes. Todo esto en medio de una intervención de la fiscalía que retiró varias cajas de documentos. Ustedes saben, gente que estaba estudiando hace tres años, hace tres años, pensando que se iban a recibir de licenciados en prótesis. Y en el momento, no, la carrera no existe. No existía. ¿Y la plata que pagaban mensualmente? Sí, sí, hay facturas, hay un montón de cosas. Ustedes saben que ese tema de la universidad fantasma filial Santaní va a traer cola. Todo esto en minutos. Bueno, Mario, te vamos a estar esperando con esos temas. Once horas estuvieron los fiscales en odontología una. ¿Qué? Once horas, sí, señor. No, hasta la madrugada estuvimos. ¿Sí? Sí. Bueno, y en total parece que estuvieron casi medio día. Ah, sí. Once horas. En horas, sí. Sí, señor, cantidad de horas. Bueno, Mario, te esperamos con eso. Gracias, Michelin. En escasos minutos van a ser las seis de la mañana. Atención, que a la vuelta de la pausa... Hay mucho mosquito en todos lados. Sí, hay que cuidarse. ¿Verdad? Esta es la temporada que ya se combina el calor con el agua. En todos lados. Y se viene el dengue, así que a cuidarse, a cuidarse. A la vuelta de la pausa llegan las tapas de los diarios. Sí, muy bien. Ya venimos. Un tierno canto quiero ofrendarte al recordarte mi Santaní. Un tierno canto quiero ofrendarte al recordarte mi Santaní. Ya nos despertamos todos, ya estamos trabajando arriba de todo el mundo. Fuerza que es viernes, ¿eh? Para muchos, ya el último día hábil de la semana. Sí. Así que ponerle mucha garra a este día. Toda la energía del mundo hoy para este hermoso viernes que se proyecta de esta manera. Hermosa nuestra ciudad capital, teñida ya con los colores del sol, del astro rey que marca su presencia. Ahí está teñida, está rubia. Michelin, lindo día. La temperatura actual, 23 grados, 8, humedad del 74%, viento del noreste, 5 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta, 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido, cielo mayormente lumblado, vientos variables, precipitaciones con tormentas eléctricas moderadas. La mínima para hoy, 22, la máxima de 30, la probabilidad de lluvia, 100%. Las perspectivas para mañana, sábado, el fin de semana, caluroso, luego fresco por la noche, cielo mayormente lumblado, vientos rotando al sur, precipitaciones en las primeras horas, luego mejorando. La mínima para mañana, 18, la máxima de 25, la probabilidad de lluvia, 80%. Pronóstico extendido para el domingo, fresco a cálido, cielo parcialmente lumblado, vientos al sureste. La mínima, 18, la máxima de 25, la probabilidad de lluvia, 0%. Para el lunes, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente lumblado, anulado, vientos rotando al noreste. La mínima, 15, la máxima de 27, la probabilidad de lluvia, 0%. Para el martes, cálido a caluroso, cielo mayormente lumblado, vientos del norte, precipitaciones dispersas. Mínima, 17, la máxima de 33 y la probabilidad de lluvia, 50%. Pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional en Concepción. La mínima, 23, la máxima de 37, Pedro Juan Caballero, la mínima, 21, la máxima de 35, San Pedro, la mínima, 23, la máxima de 34, Coronel Oviedo, la mínima, 22, la máxima de 31, Ciudad Vleste, la mínima, 20, la máxima de 30 grados. Encarnación para hoy, la mínima, 20, la máxima de 27. Para Pilar, la mínima, 21, la máxima de 26. Vamos a Puerto Olimpo para hoy, la mínima, 25, la máxima de 38. Mariscal Estigarribia, la mínima, 26, la máxima de 37. Y en Pozo, Colorado, para hoy, la mínima, 23, la máxima de 35 grados. Y recordamos que ya está habilitado nuestro Chap TV 9099 para enviar sus mensajes. Escriban sus mensajes y los envían al 9099. Yolanda, Diego. Permítame felicitar al señor Josías por su nominación a los premios Paraná. Ah, muy bien. Josías, buen día. ¿Cómo le va? Ah, calladito. ¿Cómo estabas? ¿Viste? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todo el equipo de la mañana. Excelente. Felicitaciones, Josías. Gracias, hermano. Y bueno, estamos muy felices, privilegiados. Nos sentimos inmensamente contentos, profundamente felices. Bueno, ya parece que ganasteño. Parece que ya está ahí agradeciendo con tu Paraná. Tenés que ir a para esta edición, ya no va a agradecimiento. Ey, te voy a contar algo. Sí. El 1 de noviembre del año 2012 ingresé a Sur TV. Hace tres años era un simple obrero. Estaba trabajando en la albañilería. Entonces la emoción es mucho más grande. La nominación por la milla es muy importante. Sos lo más. Incluso hay una foto de Josías, que recuerda las redes, haciendo esos trabajos. La albañilería. Sí, sí, sí. La nominación para mí ya es muy grande. Claro que sí, por supuesto. Así que bueno, felicitaciones y lo mereces. Y quería contarle también, por supuesto, a toda la audiencia, porque la mañana de cada día también está nominada. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, señor, ¿por dónde anda usted, mi querido Josías? Estamos en la Plaza de los Héroes con la Organización de los Trabajadores de la Educación del Paraguay. Fíjense la cantidad de docentes que vinieron de todo el país, diferentes puntos, reclamando varios déficits en la educación del sistema educativo del Paraguay. En realidad estoy un poquito emocionado ya hablando de la nominación. Ellos se concentran hoy en este lugar reclamando un mejoramiento en el sistema educativo y principalmente criticando la administración de la ministra de Educación. Estamos con la profesora Blanca Ábalos, quien es la vocera de la OPTEP en este momento. Blanca, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para ti y para Televidente de Canal 9. Un gusto también para nosotros poder cuestionar y poder decir lo que en realidad pasamos los trabajadores de la educación. Se ve en estos procesos como, por ejemplo, los estudiantes reclaman una calidad educativa, cosa que la OTSN históricamente nosotros veníamos luchando. Bueno, acá hay precariedad, nuestros alumnos están en peligro, las escuelas se van cayendo, no hay una política de capacitación de parte del Ministerio de Educación y Cultura, aunque haya un presupuesto, no se utiliza, no hay guía escolar y merienda escolar. Después de que se descubrió que hay un depósito lleno, ahora a fin de año están repartiendo nuevamente guía escolar. Entonces, nosotros creemos que además del autoritarismo que reina dentro de este gobierno y de parte del Ministerio de Educación y Cultura, que nos da alternativa a todas las personas, a todas las organizaciones que luchan por una alternativa mejor para el pueblo, hay una persecución, hay una injusticia muy grande, abren sumarios administrativos, persiguen a los estudiantes, amenazan a los estudiantes que están saliendo en este momento por una calidad educativa. Por eso nosotros decimos hoy, Canal 9 y Televidente, sacamos la tarjeta roja a la ministra, porque ella está aplazada con el sistema educativo actual y queremos una transformación dentro del Ministerio para que la educación también sea transformada. ¿Qué se puede hacer, profesora Blanca, para mejorar todo esto que usted estaba citando? Nosotros creemos que una de las prioridades en este momento es debatir qué tipo de educación queremos y cuánta inversión queremos, porque la ministra dice que va a aumentar el presupuesto de educación y ha disminuido 8% del presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto para el 2016? Actualmente no tenemos todavía en el estudio, en la bicameral, están estudiando, pero lo que hasta ahora tenemos es que todos los presupuestos de gastos sociales van disminuyendo, y uno de esos es la educación, y es una vergüenza que este gobierno permita que robe Fonacide, que no tenga una postura, entonces por todo eso hoy nosotros salimos y sacamos la tarjeta roja a la ministra de Educación y Cultura. Por último, para cerrar el contacto, todo esto que se ve en el departamento central no es lo que se vive en el interior, en el interior es mucho más difícil la situación en cuanto a educación se refiere. Así mismo es, la precariedad es grande, acá por lo menos está a la vista de las autoridades y tampoco hay una voluntad política. En las regiones, en los asentamientos, es peor la condición actual de la educación. Por eso tenemos que ponernos parte de la sociedad, debatir el tipo de educación que queremos y que haya mayor inversión en la educación. Bueno, sí, conversamos con la profesora Blanca Ábalos, la vocera de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, reclamando mejoras en el sistema educativo. Carlos Yolanda, retornamos con ustedes al estudio, 40 imágenes de los docentes que vienen de diferentes puntos del país reclamando un derecho que ellos consideran justo y necesario. ¿Hacia dónde van a marchar, Josías? ¿Para dónde van? ¿Ustedes se van a concentrar en este lugar o van a salir a marchar en algún lugar? Vamos a marchar hasta el Ministerio de Educación y Cultura, donde vamos a fundamentar los 12 puntos por lo que nosotros pedimos y sacamos la tarjeta roja a la Ministra de Educación. ¿A qué hora van a ir y por dónde? ¿Qué calle? Para que la gente conozca. Por Palma hasta el 15 de agosto y ahí vamos a concentrarnos sobre el 15 de agosto. Estamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya vamos a estar enfrente del Ministerio de Cultura porque posteriormente a las 9 arranca nuestro Congreso sobre la educación que queremos en el país. Bueno, Josías, ahí está. Estamos atentos. Van a tratar de conversar con la Ministra. Gracias, gracias, Josías. Es difícil circular por el centro entonces. Entonces, atención con esto y Josías nos va a avisar la hora exacta en la que empiezan a salir. Así también ustedes pueden desviar y buscar vías alternativas y tienen que circular por allá. Así es. En instantes, estas imágenes son determinantes. Circuito cerrado, zona de choferes del Chaco y de las Palmeras. Un joven estaba aguardando el transporte público. Aparecen dos motos asaltantes, uno baja, le despoja del celular y posteriormente abre fuego contra el joven. Está internado en el centro de emergencias médicas. Recibió un impacto de bala a la altura del abdomen. Forcejeó con él. Pero 5 de la tarde, dice. 5 y algo de la tarde, a plena luz del día. Plena luz del día. Muchísimo movimiento en esa zona. Choferes de las Palmeras. Impresionante el movimiento que hay. Mucha gente, muchos vehículos, nadie pudo hacer nada. Lo cierto y concreto es que estas imágenes colaboran a la policía para poder identificar a estos motos asaltantes. En el instante vamos a tener todos los detalles de este título. Mientras tanto, vamos a portadas de diarios. ABC Color en Tapa dice se ratifica intervención y un grupo no la acepta. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Asunción. Los detalles indican que el Consejo de Educación Superior se hará cargo del rectorado por un plazo mínimo de 6 meses. El CONES, facultado por ley, restablecerá clases y administración e iniciará la investigación interna. El sector radical dice que no dejará entrar a interventor, pero cada vez más quieren una normalización. Sobre todo los chicos que están en el último año de las carreras, ya quieren terminar, esto les complica mucho. Ex-rector Estanta Cumbú e Interino dijo que no seguirá y se enfocará en campaña por intendencia. Acá se suma que es Aníbal Filartiga, el nuevo interventor, porque presentó renuncia al padre Michel Yibo. Le estresaron demasiado. El padre Yibo ya tiene edad y prefirió dar un paso al costado. Otros títulos veamos. Seguimos con fotos de etapa del diario ABC Color Asunción se rodea de arte en el mes de octubre. Hermosa imagen que hoy vemos en etapa del diario ABC Color. Otros títulos. Seguimos con más temas. El Ejecutivo daría acuerdos. Senado elige a doctora Miriam Peña para la Corte Suprema. Esto se confirmó ayer al mediodía. Una mujer más en la máxima instancia judicial. Padres culpan a Cárdenas por derrumbe de escuela. En lo sucedido al Colegio Nacional de Lambaré, ayer se manifestaron los estudiantes del mismo colegio y llegaron hasta la municipalidad exigiendo explicaciones. Más temas. Rebelión estudiantil abarca todo el país. El BCP tiene posición contraria al Poder Ejecutivo sobre tope a tasas. Tiene que ver con las tarjetas de crédito porque disminuyeron las tasas. Otros títulos. Última hora. Gracias a Infobae. Universitarios no dejarán ingresar a interventores. El martes debe asumir en la una el doctor Aníbal Pilartiga, nuevo interventor. Los estudiantes impedirán esta intervención para Pilartiga. Peralta nunca tuvo perfil de rector, dicen. Se fue el quinto decano. Renunció el de odontología. La Universidad Nacional del Este está paralizada y vemos en la foto de Tapa, en Takumbú. Es el preso número 3924. A pesar que quiso esquivar por todos los medios la posibilidad de ingresar al penal, ahora ya está en Takumbú. Aprueba en ley que amplía cuatro meses y medio permiso de maternidad. Y este tema se debe analizar bien. Lo que no se debe caer es en aquella cuestión de no contratar a mujeres, por ejemplo. A pesar que es necesario. Es decir, analizar todas las aristas para no afectar el trabajo de la mujer. Otros títulos. Veamos, reemplaza a Núñez. Senado eligió a Miriam Peña para ministra de la Corte. Y último título. Sentata Estudiantil. Piden que se derrumbe la corrupción y no las escuelas. Qué bueno estuvo ese título. Era ese cartel que tenían los chicos. A ver, Jorge. El equipo deportivo, la contratapa del diario La Nación Libertad, eliminado en penales. Una pena, una pena realmente. El Rorro. El Rorro volvió a fallar. El único que falló en realidad en esta definición. Y bueno, de esta forma, el Chapecoense será rival de River Play. Imagínate. Chapecoense es de qué división, Jorge. Y de juegarle brasileño. Pero no están bien. No, ellos están a punto de volver a su región. Bueno, porque él escuche, le digo nomás, porque él escuche a los directivos de Chapecoense, diciendo que van a mandar equipo suplente a Buenos Aires, porque para ellos es más importante mantener la categoría. Así lo hizo ante Libertad también. Sí, señor. Y aún, aún, clasificó. Así mismo. Sí, ¿no? Impresionante. Esto es con respecto a la Copa Sudamericana. Así que Luqueño es... El único. El único. Sí, que continúa. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Más títulos. El Popu, que nos dicen tapa. Froilán ahora come gratis en Tacumbú. Bueno, ayer entró, ¿eh? Ayer entró. Estuvo solamente para los trámites de rigor en el Departamento Judicial. Y posteriormente ya ingresó. 3.924 es su número. Froilán Mintiora, dice el diario Popular, no estaba con hipertensión y mucho menos con preinfarto. El ex rector de la UNA fue llevado ayer a la cárcel de Tacumún medio de un escandaloso operativo. Y ya comenzaron los shows de imitación en las redes sociales. Vamos con otros títulos. Seguimos con más temas en esta linda mañana de viernes. Bueno, está una nueva pareja. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Oh, qué amor! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Y gusto el amor. Marinoni y Alexa Frutos. Bueno, besos, besos para ambos. Claro, y si algo termina, que comience otro. Mira qué grande el amor va a acompañar a Ninthia, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ir a Opeamer, ¿ya qué le pasó? Hijo de réfere, estuvo frente o entre escombros de escuela y su ex, y que él ni llamó a preguntar por el mitad. Ah, eh, caso de rumbe del Colegio Nacional. Otros títulos, veamos qué más tenemos con el diario Popular. Uno de Orejas Largas prohíbe el burdel de Niacandé. ¿Censuran obra de teatro, dice? Otros títulos. Y además, ¿qué más tenemos valiente? Nene de nueve años alzó UPA a su hermanito de un año y corriendo, le salvó de ocho asaltantes. Ay. Pero qué tristeza, ¿verdad? De situación que le hacemos enfrentar a nuestros chicos por la inseguridad. Nadie tendría que pasar por una situación así. Es re valiente, pero no tendría por qué pasar por esto. Otros títulos. Locura. Tu cuchilín, la locura religiosa. ¿Eh? Sí. ¿De qué religión? Estamos hablando de lo sucedido en Estados Unidos. ¿De qué religión son? Les preguntó y luego a tiros de metralleta mató a tres estudiantes y dejó heridos a dos, a veinte personas. Veinte estudiantes en realidad. Es lo que sucedió en la víspera en Estados Unidos. Otros títulos, María E. Diario de la Nación. El Conex ratifica su decisión de intervenir rectorado de la UNA. Dos cientes y alumnos rechazan la medida. El doctor Filartiga será el interventor. Por el momento no alcanzará a las distintas facultades ni a las filiales. El ex rector Froylan Peralta ya es el preso número 3.924 en Tacumbú. Estudiantes de secundaria se reunirán con cartes el lunes. Sí, después de la sentanta que desarrollaron ayer se consiguió esta posibilidad. La audiencia con el presidente de la república que citó a los líderes de centros de estudiantes de los distintos colegios del interior y del departamento central. Miriam Peña fue elegida para cubrir la vacancia en la Corte Suprema. Otros títulos rápidamente. El MOPC abrió la licitación de 400 millones de dólares para la Transchaco. Lo que contaba recién Diego, tiroteo en una universidad de Estados Unidos deja saldo de 13 muertos. Y atención con esto, Congreso aprueba extender permisos por maternidad a 18 semanas. Se amplía también el permiso para los padres a dos semanas. Y 100% del pago de salarios. Otros títulos. Vamos nuevamente a los deportivos. Ilusión Iberteña se rompe en Chapecó. Chapecó es la localidad de donde proviene el chapecoense que está en el estado de Santa Catarina. Ahí cerca de John Bill, Camboriú y compañía. Ah, mirá. Sí, no, un lugar realmente paradisiaco que no lo pudo aprovechar Libertad porque los penales eliminaron al Gumarelo. Libertad quedó anoche fuera de la Copa Sudamericana tras caer en la tanda de los penales. Hay que recordar que terminó uno a uno ese partido y por ende, el esportivo bloqueño es el único que continúa en carrera, lamentablemente, por Libertad, que de esta manera entonces también le dijo adiós al igual que Guaraní y Olimpia a la Copa Sudamericana. El torneo local es la prioridad. Estamos hablando de todos aquellos quienes obviamente dejaron ya las copas internacionales. Y bueno, tanto Libertad, Olimpia y Guaraní afrontan ahora el torneo local porque no le queda otra competición este año. Bueno, la fatalidad otra vez en octavo de final. Estamos hablando de la fatalidad para Libertad que vuelve a caer en octavo de final como ya ocurrió con River Play, donde en pleno desarrollo del partido también Hernán Rodríguez López tuvo la ocasión de penal, de marcar la diferencia y sin embargo desaprovechó y Libertad quedó fuera. Vamos con más títulos a las 6 de la mañana con 18 minutos. Pipino Cuevas es el nuevo lorito Oga. Salió de su jaula, dice. Sí. Ahí están los detalles. El ex pelotero aparece a donde va su patrona. Alicia Ramírez confesó que él cocina, sirve el desayuno y su doña confirmaba todo lo que decía el marido. Pero vieron cómo, un ejemplo de marido lo que no es lorito Oga. Un ejemplo es, aprendan. Sí. Aprendan, varones. Marreador. Otros títulos. Marreador. A ver. Miriam Peña, una ministra recoqueta a sus 70 años, fue electa por el Senado para la Corte Suprema de Justicia, tiene dos hijos y es divorciada. Y dicen que primero va a un salón de belleza antes de acudir a su oficina. Ella, yo ya averigüé todo. Vos sabés que la otra vez la encontré en un casamiento. Ajá. Tiene los brazos recontramarcados. Ah, muy bien. Exacto, entrena siempre en un conocido, en un reconocido club de Asunción. Entrena muchísimo la señora, un ejemplo. Y realmente hay que tener eso. Y aparte que es muy capa, aparte que es muy capa, en cuanto a capacidad. Otros títulos, veamos qué más tenemos con el diario Crónica. Locos por el Yopara, todos comimos ayer Yopara. Sí, para espantar al caray Octubre, que trae pobreza. Arrancamos con Freddy, aquí en la cocina de María, estuvo con los cuatro tipos de Yopara. Otros títulos, veamos qué más tenemos. Todo un fenómeno, dice, quinieleros prueban por suerte, o mejor dicho, prueban suerte por ProGlam. Claro, el número de presos. Sí, él es el 3.924, que le jugaron al 44, que es la cárcel, el 79, que es ladrón, y el 56, que marca la caída. Pero para los que juegan quinielas, siempre hay que jugar al revés también. La redoblona. Claro, si jugaste el 79, jugá la 97. Sí, señor, grandes quinieleros todos. Se nota. Otros títulos, un súper escandaliza por juguetes muy osados ocurrió en Cacupé. Supermercado San Vicente promocionó unos juguetes de tinte pornográfico y armó un guarará, dice el diario Crónica. Son algunos temas de esta mañana, y en pocos días más vamos a conocer a los ganadores de los premios Ondas. Todo el mundo está hablando de esto. Se hace en España, por supuesto, nosotros también le ponemos mucha onda a esto, fíjense. Gran expectativa causan los premios Ondas, no solo en España, país anfitrión de la gala, sino también a nivel internacional, pues muchos de los participantes provienen de diferentes partes del mundo, como el pianista chino Lang Lang, quien el año pasado recibió una mención especial a su inigualable talento. Pero aparte de la música como la de Malú, quien fue galardonada con el premio Ondas a Mejor Artista o Joan Manuel Serrat en la categoría de trayectoria. Las producciones televisivas y radiofónicas tendrán menciones especiales este 2015. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Deshazte del mundo real que te he dado, y entré en otras pieles buscándome a mí. Con esa tos que me entra a levantarme, busqué mirando al cielo inspiración. Ahora hay tiempo hasta el 13 de octubre para presentar tu candidatura. Este paso es muy fácil, consultando en www.premiosondas.com los reglamentos para la presentación de candidaturas a la edición de estos galardones. Los candidatos tendrán que presentar sus trabajos realizando la inscripción y subida al material de candidatura a través de la página web de Premios Ondas. Si no hay talento, si no hay esfuerzo, si no hay gente que convierten en ordinarias las horas extraordinarias, sin eso esto no funciona. ¿Cuánto falta para Teletón? 14 días. 14 días. Dale Paraguay, estamos todos a full acompañando la campaña de Teletón para este año. Y queremos compartir una historia maravillosa. Qué gusto, qué gusto. Gustavo, que es un campeón, y quiero que se fijen bien y presten especial atención a la historia de Gustavo. Gustavo tiene una discapacidad. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es lo que él sale adelante en la vida? No es que solamente sale adelante, es súper creativo, es un genio. Fíjense todo lo que hizo por su ciudad, por Yataitú. Ubicó a su ciudad en el mapa del mundo. Les cuento por qué. Hay que luchar por los sueños. Si no nos movemos, nadie y nada se mueve. Aunque todo parezca que está mal, que no se puede, hay que luchar. Todo cambio empieza por uno mismo. De esta forma, Gustavo inspira a los jóvenes del Guairá y del país a construir una sociedad más igualitaria. Y llegamos hasta Yataitú, zona del Guairá. Lugar donde se encuentra un grupo de colaboradores siempre dispuestos a ayudar. Entre ellos, Gustavo, de 18 años, quien nos relata de que todo es posible. Solamente hace falta un poco de voluntad. A los seis años, le detectaron distrofia muscular de Duchenne. Una enfermedad degenerativa que le hizo perder la movilidad en sus brazos y piernas. Pero esto no me ataja a mí. Igual yo siempre lucho, siempre intento seguir adelante pese a mi condición, ¿verdad? Porque para mí esta condición es más bien algo para seguir adelante siempre. Muchas personas en mi condición son de escasos recursos. Gustavo sostiene que buscó la manera de ayudar primeramente a su comunidad. Desde su silla de ruedas y una computadora hizo conocer a su ciudad. Yo siempre agrego así los puntos de venta de Apoi, por ejemplo. En eso es lo que yo me basé al principio. Porque acá en Yataitú no figuraba lo en el mapa de Google. Y ahí yo me preocupé, ¿verdad? Por eso investigué cómo es lo que se puede poner Yataitú en el mapa. Y ahí descubrí la herramienta que es Google Map Marker. Y ahí yo empecé a agregar las calles. Que me fui a la municipalidad a buscar los nombres de las calles, sí, así. Y empecé a preguntarle a cada casa que tenía en la agenda, ¿verdad? Si me pueden dar su número para agregar. Y los nombres, obviamente, de las calles, de las tiendas. Este joven voluntario vive con su madrina, quien le brinda todos los cuidados desde pequeño. El mismo se solidariza y lucha para que más niños y adolescentes con discapacidad, de escasos recursos económicos, accedan a una vida de calidad. Y yo como activista por los derechos de las personas con discapacidad, que todo fue tan gracia del voluntariado que comencé así, me abrió la mente, vamos a decir, en todo el tema de los derechos y esas cosas. O sea, de los derechos de las personas con discapacidad. Porque como sabemos, las personas con discapacidad somos muy excluidos. Con espíritu de servicio, anima a que los jóvenes no se limiten y, por sobre todo, se involucren con la causa Teletón, que según él, le cambió la vida y le permitió ver más allá de una discapacidad física. Busquemos siempre lo que sea para cambiar nuestro futuro, por ejemplo. Que nosotros seamos parte del cambio, que todos tengamos, que Paraguay sea una sociedad que no mire los prejuicios. Una sociedad donde todos tengan participación y que no haya discriminación. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Gustavo, que es un campeón, que yo creo que sin esta historia no nos motiva, ya absolutamente nada te puede motivar. ¿Verdad, Gustavo? Es un genio. Sí. Que hizo que ya Taitú figure en Google Maps. Buscó ahí la aplicación, el Google, como para poder ubicar a la ciudad en el mapa. Y lo otro que por ahí no figura en esta historia y que es real es que Gustavo le moviliza a todos los voluntarios de Yataitú. O sea, él es el líder de los voluntarios de Teletón en Yataitú. Así que, bueno, felicitaciones por la iniciativa. Un beso grande y nos encontramos en la Teletón los días 16 y 17 de octubre. Falta muy poquito. 14 días, guarden la plata que va a ser para Teletón. Tengan en cuenta que hoy es viernes. Ah, muy bien, buen dato. Hoy es viernes. Día Nacional de los Chorizos Ochis. Sí, señor. Sí. Y Ochis también. Bueno, vamos. Día Nacional de los Chorizos Ochis. Hoy en la mañana vuelvo a despertar Viendo tus ojitos a mi lado una vez más 6 con 34 minutos en Territorio Nacional. Estamos avanzando en esta hermosa mañana. Así se presenta Asunción, capital de la República del Paraguay. ¿Cómo va a estar el tiempo, Vichelin? Con mucho gusto, Diego. La temperatura actual 23 grados, 8, humedad del 74 por ciento, viento del noreste a 5 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta a 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido, cielo mayormente en un lado, vientos variables, precipitaciones con tormentas eléctricas moderadas. La mínima para hoy, 22, la máxima de 30, probabilidad de lluvia 100 por ciento. Y ya está habilitado nuestro chat TV 9099 para que envíen sus mensajes. Sus mensajes al 9099. Yolanda, Diego. Mario Bracho, noche agitada. Seguimos con el resumen. Exacto, pero este es un caso que ocurrió hace dos días, un niño atropellado. Acá cerquita, Mallorquín y 22 proyectados. Ustedes van a ver imágenes del circuito cerrado. Ahí está el niño, vendedor, tenía dos canastos, vendedor de dulces. Ahí está, 10 añitos. Ay, 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 ay. Felizmente esto ocurrió frente a la residencia de un asistente fiscal, quien aceleró todo, 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 porque hubo hasta cierta frialdad de parte de algunos protagonistas. Hasta ahora los canastos y los dulces están en la casa de enfrente. Es por eso que se trata de ubicar al papá, saber en qué condición está el niño, de manera a darle una mano también. Ahí están los canastos. Miran a lo que es esto. Pero hay gente de buen corazón, indudablemente. Mi nombre es Claudia Vera. Es lo que quedó de este niño, que fue atropellado el día de ayer acá enfrente de mi local. Y estoy queriendo ubicar, en realidad, a su padre en este caso, porque tenemos hace dos días ya acá sus mercaderías. Lo bueno del caso es que pude intervenir, porque yo soy asistente fiscal. Pude intervenir y gracias a la cámara que tenemos en la casa, podemos ver que esta chica, que se llama Diana Aquino, fue la que impactó contra esta criatura, esta inocente. Tiene 10 años. ¿10 años? ¿10 años? 10 años. Y resulta ser que, gracias a Dios, llamé al sistema 911, se acercó al móvil 26 de la comisaría segunda, que es nuestra jurisdicción, y informaron por exposición al peligro, porque la chica no contaba con ningún documento en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo tendido, digamos, este chico? Y la verdad que estuvo como 5 o 10 minutos, porque, viste que pasaba, pasaban los vehículos, y como que acá es un comedor también, al mediodía, salió mi tía, ¿verdad?, y le auxilió a esta criatura. Justamente, no dejé el accidente allí, salió de Macomola, mitad de la cuñada, y, eh, que es un simple vendedor, ¿para qué le hace caso a un simple vendedor? ¿Pede y pese? Pese y pese, puñata, y la moto, la chocada. ¿Y pese a la tía? Ajá, está. Entonces, hubo la indecuación, y me dice, mi hermana para la uva, ¿Y el chiquito dónde está, Mario? Y no sabemos, Yolanda, ese es el problema, se presume que se lo derivó al hospital Barrio Obrero, pero hay un arrastre de datos, eh, más que se puede dar, sí. Mario, ¿se entiende cuando muchas veces la situación económica de una familia impulsa a estos niños a trabajar, pero estas son las cuestiones que hacen analizar bien que este niño, por ejemplo, debería estar en la escuela o debería estar jugando en la casa antes que salir a trabajar en estas condiciones riesgosas y peligrosas? Sí, pero yo prefiero esto, que acompañe al papá, Diego, antes que esté fuera de la casa y delinquiendo. Mario, ¿en ese momento él estaba vendiendo solito nomás? No, estaba con el papá, pero el papá estaba un poco alejado, vino minutos después, o sea... Cuando ya lo habían trasladado. Exacto. Y ahí es que se desconectaron. Exacto, miran a lo que es. No, no, ay Dios, Mario te juro. Esa Diana aquí no se quedó, Mario, en el momento. Ella se quedó, ella se quedó, pero destaca la frialdad, llevar de nomás... Que para qué le va a ayudar, si a un vendedor nomás le dijo. Sí. A la señora que le quería llevar, un nene, una criatura, un... Sí, y según... Tampoco tenía las condiciones para manejar, dice que no tenía documentos. Según destacan, sufrió heridas en la cabeza, al parecer también en parte de la columna. Claro, porque él va corriendo mirando del otro lado. Sí, sí, sí. Y la moto le viene a la izquierda. Y ahí están las mercaderías, ¿eh? Un caso bastante triste, ojalá que tenga un seguimiento de parte de la autoridad y se pueda dar con este chico de manera de darle una mano también, porque estos vecinos, doña Bernardita, una señora muy atenta, destacaba a esa situación de darle una mano también. Estaba trabajando. Sí, bueno, 40 mil guaraníes, ¿cuesta una vida? Es la pregunta. Y más de uno me va a decir, no, por 5 mil te matan. Y así es. Hace unos días, motochorro ultimaron de un balazo a Liz Zoraida Cardoso Luque. Ella forcejeó con uno de los atacantes. Antes de ser baleada, los delincuentes vendieron el teléfono de la víctima en 40 mil guaraníes y en tres allanamientos. Muy bien realizado por la Fiscalía y el personal policial de la Comisaría de Luque se logró dar con el teléfono robado. Y se pudo dar también con el que guiaba la motocicleta. Falta dar con el que disparó. Por este celular le mataron, señor. Por este celular le mataron a una señora. A una señora de nombre Liz Zoraida Cardoso, paraguaya, soltera, 38 años. El viernes 25 a las 16.30 horas aproximadamente en el barrio San Benigno de Lomamerlo, cuando estaba saliendo de su trabajo, fue atacada por dos personas a bordo de una motocicleta. Y el acompañante descendió, le encañonó con su arma de juego, le exigió que entré de su pertenencia, le sacó su celular, aparte le quería sacar una carterita que llevaba la víctima. Por ese prácticamente se estironearon, la víctima volvió a recuperar su carterita y ella le jugó con su arma de juego. Un tiro que lastimosamente fue mortal para la víctima. Hay aprendido, ¿no? Hay aprendido, tenemos dos mujeres aprendidas. En una de las mujeres encontró este aparato celular que fue vendido por uno también que ya le tenemos detenido acá. Y le vendió por 40 mil guaraníes el día domingo 26, entiendo, este domingo. A las dos de la tarde se fue a la casa de la señora, le ofreció y le vendió por la suma de 40 mil guaraníes. Por 40 mil guaraníes valió una vía. Así es. Mi sobrino, yo no fui. ¿Tu sobrino es el que ahí paró? Ellos lo que fue. ¿Tu sobrino es el que ahí paró? ¿A 17 años tienes? Sí. ¿Andé en la moto de manejada? Sí, no van a ir la moto. ¿Más la manejada? ¿Cuál? Sí, no van a ir la moto. El error mío fue Mario Blanche de haberle comprado el teléfono robado. ¿Por 40 mil guaraníes? Por 40 mil guaraníes. ¿Quién te vendió? ¿El que tiene remera guaraní? Exactamente. ¿Y qué te dijo? Y nada, que solamente no andaba la batería y nada más. Eso nada más fue la explicación de él. ¿Y a mí? Sí, porque mi hijo prestó mi chip y se puso en el celular que se robó. ¿Y quién es tu hijo? Blas se llama mi hijo. El novio de la hija de ella. Bueno, este, el decano de la facultad de odontología envió una nota de renuncia. Los estudiantes estuvieron leyendo eso, festejaron la cuestión también. Todo esto en medio de una intervención de la fiscalía que retiró varias cajas con documentaciones. El tema de la Universidad Fantasma de Santaní, Rubro, que están de aquí para allá. La cuestión de la licenciatura que no existe al parecer. Son detonantes, además del nepotismo y de también exigieron la renuncia del doctor Portillo. ¿Quién es Portillo? ¿Es uno de los docentes de odontología? Exactamente, sí, 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 que estaría formando parte de esta rosca corrupta como destacaba. Tenemos de. ¡Ojo, joven! ¡Eso es estudiante! 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 ¡Ojo, joven! ¡Eso es! ¡Eso es estudiante! ¡Ojo, joven! ¡Eso es! ¡Eso es estudiante! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Portillo! ¡Arriba! Porquillo al carajo, arriba abajo, porquillo al carajo. Porquillo al carajo, arriba abajo, porquillo al carajo, arriba abajo, porquillo al carajo. La fiscalía está ahí adentro, está con el decano, están con estudiantes representantes de nosotros. Están revisando todos los papeles de las denuncias de la filial Pantam de Santaní. Están estudiando los papeles, las documentaciones de lo que sería la licenciatura en prótesis. Que había sido nueva una licenciatura. Están revisando todo lo que sería planillas, legajos de los docentes. También las denuncias de nepotismo, que el mismo doctor Vitores se había auto... Se estaba dando a él mismo un sueldo a sus hijas también. Están revisando todos estos papeles con los representantes de los estudiantes. Hay una renuncia en papel firmado por el doctor Vitores. Que ya fue leído acá para nosotros, sería para nosotros más o menos. Pero en realidad todavía tiene que presentar una reunión del consejo para que sea oficial la renuncia del doctor Vitores. La filial de Santaní, que en principio y según denuncias primarias, es una filial que no existe de la facultad de odontología. En donde tienen rubros, es decir, hay profesores que están cobrando, pero que no existen la filial y mucho menos existen las carreras que se están supuestamente enseñando en Santaní. Entonces, esa es la información de primera mano que contamos de las fiscales y es el motivo por el cual vinimos para asesorarle a los jóvenes. En referencia a este tema de prótesis me interesa. Y el tema de... Si a mí se me hubiese antojado estudiar el tema de prótesis, a esta altura de los acontecimientos hubiese sido estafado. Y de hecho que es una estafa, porque desde el momento que le dan a uno, le dicen que le dan un servicio que en realidad no existe, entonces se configura exactamente una estafa. Incluso yo tengo entendido que las personas involucradas tienen las facturas de pago, tienen la forma de probar de que ellos estuvieron cursando tres años de esa carrera y que ahora vinieron para tomar el curso, para aparentemente ya rendir y retirar su licencia y le dijeron de que no existe esa carrera. Lo que el Ministerio Público realizó fue la búsqueda de información relativa a denuncias concretas que hemos obtenido, que han sido recepcionadas por las colegas moras. Y con relación a los hechos concretos que fueron denunciados previamente, es que el Ministerio Público se constituyó a los efectos de obtener información a través de la documentación correspondiente. ¡Abravamos! 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 Bueno, Víctor, acompañado, abrazado prácticamente por su abogada, me hablaba esta señora profesional del derecho. Mira, Mario, nosotros tenemos también nuestra versión. Yo le dije, mira, estamos abiertos, pero cuando quieran le visitamos, si es que ustedes no pueden, acordamos un lugar y queremos escuchar la versión del doctor Editore. También estamos dispuestos a todo esto. El que está hablando también ahora de las radios, Mario, y audiencias, Aníbal Filártiga, el doctor, el director del Centro de Emergencias Médicas, que fue designado como nuevo interventor. Él dice que esto que empezó de una forma tan pura, lamentablemente se fue contaminando, y él podría dar un paso al costado también si es que las cosas se complican más. Y claro, hay que tener en cuenta que en cinco días se debería iniciar esta intervención, pero ya los estudiantes amenazan con que no van a aceptar y que van a continuar con su vigilia rechazando esta posibilidad. Pero a esta altura de los acontecimientos necesitamos gente que enfrente lo complicado, gente que enfrente lo suave, hay muchos. Filártiga dice, me dicen que hay grupos que no quieren una solución y pueden provocar la crisis. Y ahí está, ahí está el valor de enfrentar la crisis, pues es lo que necesitamos, ¿verdad? Estamos ahí atentos. Sí, señor. Bueno, es Cratches de Canal de Filosofía, así lo titulé yo, porque eso fue lo que pasó. Unos 150 estudiantes llegaron hasta frente al domicilio de la decana de Filosofía, María Angélica González, y le pidieron que renuncie. Anunciaron además que numerosos estudiantes de filiales del interior estarían llegando hasta la capital para unirse. Las protestas por los hechos denunciados acusan a la decana de formular parte de una nefasta estructura liderada por Froylan Peralta, que impuso la corrupción en varias facultades. Por eso les digo una vez más. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de cana! ¡Fuera de cana! ¡Lle, ole, ole, ole! ¡Lle, ole, ole! ¡Si esto no es frío, frío, ¿dónde están? ¡Lle, ole, ole! ¡Si esto no es frío, frío, ¿dónde están? Nuestra decana que hasta ahora nos ha decidido presentar su renuncia que le venimos exigiendo de hace muchísimo rato ya por toda la gira regularidad que ha cometido en todos estos tiempos contra nosotros, contra el estudiantado, contra el sistema educativo y sobre todo contra todo ese querer estudiar de los jóvenes. Por eso nos venimos acá en manera de presión, en una manifestación pacífica, pidiéndole su renuncia una vez más. El verdadero apoyo que tiene hacia el ex rector también es algo que le desagrada a usted, ¿eh? Totalmente, ella era una de los brazos derechos del rector, una de las que le sostenía fuertemente al rector y también sobre todo que en la facultad de filosofía construía con el mismo sistema que Freulam. Por eso nosotros nos indignamos y pedimos su renuncia, sobre todo porque es corrupta, porque tiene manifestaciones dictatoriales hacia los estudiantes y nos persigue. Bueno, qué suerte tienen algunas personas para los cargos tan importantes, ¿no? Ustedes recuerdan aquella persona que nos acusaron de comer papeles, sí, de apellido González, que serían las jefas de talentos humanos, tengo entendido. Sí, sí, sí. Del rectorado. Del rectorado, ¿verdad? Bueno, un hermano suyo es nada más y nada menos que jefe de recursos humanos de la facultad de odontología. Ajá. O sea, qué suerte tienen esta gente. O conseguir, siempre un buen año más la... Alguna vez tengo que progresar, digo, yo algún cargo que no me pueden dar. Y acá, reportero estrella del SNT. 12 millones, 15, 20, 50, van a ganar la mitad. ¿Y qué es lo que hacen tanto que yo no haga, digo yo? Por favor. Bueno, vamos a cosas más lindas. Dale. A usted le gusta Iván Zavala. Claro, me encanta, Iván canta hermoso. Hermoso, sí, es un chico fresco. Sí, señor. Tiene esa ternura en la voz, en las ideas. Y súper emprendedor. Súper emprendedor, por sobre todo. Y su apoyo a los jóvenes hace que él esté en el Festival Capi y Barí con los Alfonso. Imagínense a los Alfonso. Qué equipo. Apectacular. Tierra Adentro. Ian Carlos. Ustedes saben que Ian Carlos es un chiquito que canta una canción de Luis Fonsi que dice Me quedo callado. Yo no me doy por vencido que estuvo en un concurso infantil. Es lusqueño, ¿verdad? No sé si es lusqueño, pero lo vamos a tener en el Capi y Barí. Qué gusto. Yo tengo que hacerle una entrevista y cantar con él. Sí, sí, sí. Bueno, hacerle nomás la entrevista. No, voy a cantar con él porque yo soy carahuquero. Sí. Y él es profesional, entonces vamos a esa conjunción de talento. Yo te voy a conseguir esa entrevista. Ya está, ya está, ya está. Flaminio Arzamendia. Flaminio Arzamendia para la gente de más edad. Sí. Qué gusto de ahí. Revelación 4. Oscarcito Lescano que es un... Divino. Sí, está grande. Yo recuerdo en Domingo Folclore. Bueno, él sí que es chiquitito. Chiquitito, pero apenas se le veía, ahora le miras así. Bueno, artistas locales. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Sí. He visto Teletón con su hermosa nota de Angie. Sí. A un chico utilizando la computadora. Gustavo. A Gustavo para promocionar a Yataí. Sí, señor. Bueno, chicos locales de Avaí utilizaron la edición, la computadora, las imágenes para promocionar el festival Capi y Barú en su novena edición. Quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa Avaí, mamá? Avaí es un nombre que se dio a nuestro pueblo en honor a nuestros antepasados indígenas. Pero Avaí significa mucho más que eso, mi amor. Es el amor de una madre hacia sus hijos. Avaí es la sonrisa de un niño. Es la lloranza de que lejos estás. Y la emoción de quien vuelve después de mucho. Es una rotonda cuidada por sus jóvenes. Es el arroyo Capibarú, mítico refugio de verano. Es la naranja de una pasión. Es dar un paseo por la doble avenida. Es la belleza de un chorro de cristalinas aguas. Es un hermoso paisaje de cerraria. Es una noche de brillantes estrellas. Es un cuento de obrajeros. Es el madrugar de gente sencilla y trabajadora. Es la última parada de premios. Avaí es su festival, el Capibarú Curajé. Capibarú Curajé es mucho más que un festival. Es un pentagrama por el cual fluyen 55 años de visitación. Y más de 100 años de historia. Es la comunión entre la cultura. La danza. La música. Y los sueños de todo un pueblo. Y lógicamente vamos a estar ahí. Y como me voy a ir al interior, a mí me gusta la libertad. No solamente en el aspecto democrático. Un saludo a Rorro. No, un saludo con buena onda. El segundo pentagrama. En el vestir así, tranquilo, distendido. Pero churro. Yo no sé por qué tengo que estar apretado con los cinturones. Tipo Diego Agüero a veces, ¿verdad? Pero como nuestro amigo. Hoy quiero felicitar. ¿A quién? Al futbolista líder de este país. ¿Sabes por qué? Al futbolista líder. Porque es capitán del equipo que está puntero a nivel. ¿Quién es? Y del campeón también. No voy a decir mucho. Uno presume que cuando hablo de campeón se refiere a Cervo Borteño. ¿Verdad? Claro. Y gasto mañana, me la Cervo Borteño. Carlos Bonet está viviendo 38 años. Feliz cumpleaños. Me decía Carlos, un señor, me decía Carlos Bonet, mi señora es celosa, pero quiero un saludo de Yolanda Parmes. Feliz cumpleaños, 38 años. Qué barato, ¿no? De verdad. Pero súper bien en el campo de juego. Mucho mejor que varios de 20 años. Sí, es un ejemplo. Muy disciplinado. Muy disciplinado. Exacto. ¿A qué hora viene Ramón, Díaz? Ramón viene a las 8 más o menos. Bueno, y Carlos Bonet y que está en la selección. No importa que tenga 50 años, si pueda, viene y rinde. Y yo soy capitán del equipo campeón. ¿Cómo nomás? Hasta la que sirve de ejemplo para los jóvenes. Sí. De que hay que ser disciplinado. Dejen de forzar convocatorias. Está la convocatoria. Sí, no. Sobre todo los 11 de 0 en la selección. Venga, ya. Carly Mar, me encanta este look. Pero está Fabro. Está Fabro. Pero Fabro, inamovible, por favor. Chao. Chao, Mario. Chao, suerte en Capíbaro. Besos a toda la gente de Capíbaro. Que los quiero mucho. Mi zona era mi área de influencia. Sí, pero qué lindo. Qué creería. Re lindo, re lindo, realmente. Bueno, vamos a compartir algunas oferencias. Yo les quiero invitar mañana. Aquí estemos todas en el Mariscal porque es nuestro día, chicas. Con Evolution. Por supuesto, chicas. Este sábado 3 de octubre vamos todas al Evolution Day en el Shopping Mariscal. Menos excusas, más actitud. Desde las 10 y hasta las 6 y media de la tarde en la Plaza de Eventos, en el primer nivel del Shopping Mariscal, Evolution tiene para vos un espacio especial con actividades para que pases un día genial. Imaginate, clases de zumba, toning y sentado. Actividades físicas para embarazadas. Debate sobre la alimentación. Y además, sesiones de masajes, jugos naturales y smoothies. Regalos para vos y tus amigas porque va a estar buenísimo. Inscribite ya a la fanpage Evolution Pay griega. Nos vemos allá, eh. Acuérdense, Evolution con el pacto de confianza NGO 70 años. Más noticias en el siguiente compacto presentado por Miracle. Subsidio del Pasaje, con el objetivo de mantener el precio del pasaje urbano en 2.300 guaraníes en el área metropolitana, el Ejecutivo renovó el subsidio al transporte público. Ministra de la Corte, con 44 votos a favor, el Senado designó a Miriam Peña como Ministra de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Víctor Núñez, quien había renunciado al cargo en diciembre del año pasado. Ahora, el presidente Cártez debe confirmar la decisión de la Cámara Alta. Programa Tecoporá. A partir del lunes 5 de octubre, las familias participantes del programa Tecoporá recibirán las transferencias monetarias con corresponsabilidad vía cajero móvil del Banco Nacional de Fomento. Continúa la crisis fronteriza. Nicolás Maduro advirtió que la frontera con Colombia permanecerá cerrada. El presidente de Venezuela aseguró durante un Consejo de Ministros que no hay que cambiar las medidas adoptadas en la zona fronteriza, pese a que una semana atrás había prometido una normalización del conflicto. Obama indignado. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se mostró indignado e impotente tras el último tiroteo ocurrido en un centro educativo en Oregón. El mandatario enumeró la cantidad de episodios similares que se produjeron en los últimos meses e increpó a los medios de prensa y a los políticos que sostienen la tenencia de armas sin control como un derecho fundamental. y o o o ¡Suscríbete al canal! 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 de circunstancias que nos afecta a todos los paraguayos y no ceñirse o no aceptar seguramente los procedimientos regulares a manos de personas que forman parte de una estructura de primero aquietar los ánimos, enfriar y luego mandar al freezer para que todo se reduzca a aquello que la Ampedusa bautizó como el gato pardismo, para que cambie algo, para que no cambie absolutamente nada. Lamentablemente tenemos que decir esto a la luz y a la vista de tantos problemas y tantas irregularidades que como un aluvión nos está afectando a la luz de todo el mundo, a la luz de toda la ciudadanía paraguaya. Y bien, esta es una prueba, esta es una muestra de que esto se tiene que acabar, de que esto se tiene que terminar por la salud de nuestros hijos y por el futuro de nuestro país. Dentro de instantes ya estaremos trasladándonos hasta la plaza frente a la municipalidad de Lambaré para llevar a todos los televidentes las alternativas de esa concentración que harán los jóvenes. Incluso ya dijeron de que se adhieren a la lucha que están encarando los universitarios. Hacemos un paréntesis en este momento para referirnos posteriormente a algunas quejas de madres cuyos hijos no recibieron la atención debida en los centros asistenciales jóvenes que precisamente estuvieron en ese pabellón de la planta alta del colegio Lambaré la tarde del derrumbe. Bueno, te esperamos Alexis con el desarrollo del tema. Sí, gracias, gracias señor. Vamos a compartir portadas de diarios a ver qué nos dice ABC Color en tapa esta mañana. Diego. Se ratifica intervención y un grupo no la acepta. Es lo que indica en el título principal del diario ABC Color. A los detalles en el Consejo de Educación Superior será cargo del rectorado por un plazo mínimo de seis meses. El CONES, facultado por ley, restablecerá clases de administración e iniciará la investigación interna. Sector radical dice que no dejará entrar a interventor, pero cada vez más quieren una normalización. Ex rector Istantacumbú e interino dijo que no seguirá y se enfocará en campaña por intendencia. Estimamos que los que van terminando la facultad son los que más desean que esto se regularice, se normalice. Exacto, pero bueno, ahora también se habló de la renuncia del padre Yibo, después asume Filártiga. Filártiga dice que daría un paso al costado si es que la situación se complica. Vamos a más temas. Foto principal que nos trae ABC Color esta mañana. Asunción se rodea de arte en octubre. Vamos a tener más detalles sobre la Bienal. María Estuvo con la querida Margarita Morselli, a quien le mandamos muchos besos. Vamos con más títulos, Diego. ¿Qué más tenemos con el diario ABC Color? El Ejecutivo daría acuerdo. Senado elige a doctora Miriam Peña para la Corte Suprema de Justicia. Ocupará el cargo que dejó Víctor Núñez. Otros títulos. Padres culpan a Cárdenas por derrumbe de escuela. Quedaron graves dos chicos. Hasta ayer seguían internados tres. Claro, desde la municipalidad lo que se dice es que el Ministerio de Educación y Cultura no cumplió en la verificación de las obras. Veremos lo que pasa. El BCP tiene posición contraria al Ejecutivo sobre tope a tasas. Los otros títulos, Rebelión Estudiantil. Vamos con última hora, María. Universitarios no dejarán ingresar a interventores. Los estudiantes impedirán que el CONES entre al rectorado. Sostienen que la intervención solamente va a retrasar los cambios que urgen la casa de estudio. Para Filárdica, Peralta nunca tuvo perfil de rector. Se fue el quinto decano, renunció el de odontología. La Universidad Nacional del Este está paralizada. Foto de tapa. Freilán en Tacumbú es el preso número 3924 y la instantánea muestra cuando él va ingresando a la cárcel. Aprueban ley que amplía a cuatro meses y medio permiso de maternidad. Reemplazará a Núñez. Senado eligió a Miriam Peña, paraministra de la Corte. Falta ahora la firma del presidente de la República. Sentata Estudiantil piden que se derrumbe la corrupción y no las escuelas. Seguimos con más títulos. 25 grados, seis décimas. Freilán ahora come gratis. Claro, Freilán está en Tacumbú. Es el preso número 3924. Pero salió sonriente el Departamento Judicial, que es el paso previo para Tacumbú, ¿verdad? Sí, y desde que se conoció al menos la determinación del juez se supo también de todos los medios que se buscó afanosamente para esquivar esta situación, para sortear la cárcel. Pero bueno, ya estaba complicado el tema. Vamos a otros títulos porque tampoco tenía nana. No, para nada. Otros títulos. Marinoni y Alexa Frutos, el ex marido de la diputada Rago y la Miss, ya andan como novios en público. Después de la tormenta, viene la calma, dice una canción. Otros títulos. Seguimos con otros temas. Maepiope, amarilla. Hijo de réfer, estuvo entre escombros de escuela y su ex G.I. que él ni llamó a preguntar por el... ¿Qué? ¿Cómo así? Qué bárbaro. Otros títulos, veamos, ¿qué más? Uno de Orejas Largas prohíbe el burdel de Ñacandé. ¿Qué es eso? Censuran obra de teatro, dice. Valiente nena de nueve años, alzó upa a su hermanito de un año y corriendo, le salvó de ocho asaltantes. Qué terrible. ¿Qué más tenemos con el Diario Popular para compartir con ustedes? Itucuchilim, la locura religiosa. ¿De qué religión son? Les preguntó. Y luego a tiros de metralleta. Mató a tres estudiantes y dejó herido a 20. Estamos hablando de lo ocurrido en Estados Unidos. Una nueva tragedia, una nueva masacre. Matítulos. Diario de la Nación, gracias a Infobae, el CONES ratifica su decisión de intervenir rectorado de la UNA. Docentes y alumnos rechazan la medida. El doctor Filartiga será el interventor. Por el momento no alcanzará a las distintas facultades ni a las filiales. El ex rector, Friulán Beralta, ya es el preso número 3924 en Tacumbú. Miriam Peña fue elegida para cubrir la vacancia en la Corte Suprema. Veamos otros títulos. El Ministerio de la Pública abrió la licitación de 400 millones de dólares para la trachaco. Es para la reparación de gran tramo de esta ruta que se encuentra en condiciones bastante dificultosas. Foto de tapa. Estudiantes de secundaria se reunirán con cartes el lunes. Sí, después de la manifestación que mantuvieron ayer, estamos hablando de la sentata frente al Ministerio de Educación y Cultura. Consiguieron una audiencia con el presidente. Tiroteo en una universidad de Estados Unidos deja saldo de 13 muertos. Y atención que el Congreso aprueba extender permisos por maternidad a 18 semanas. Hay que analizar desde todo punto de vista para no afectar la contratación de mujeres en las empresas. ¿Qué más tenemos? A ver qué nos dice Crónica en tapa. Pipino Cuevas es el nuevo lorito Oga porque él hace todo. Él dice que lleva el desayuno a la cama. Él cocina. ¿Aplauso? Y su doña cocina. ¿Verdad que sí? Aplausos. Es que somos muchos los que hacemos esto en la casa. Claro, y no por eso tiene que ser lorito Oga. Claro, no. Son maridos considerados, buena gente. No solo somos lorito Oga, arrolatan. Hacemos de todo. Más temas. Ella es Miriam Peña, una ministra recoqueta. Sí. A sus 70 años. Ella es hermana de madre de Euclides Acevedo. Y dice hoy, Crónica, fue electa por el Senado, tiene dos hijos, es divorciado y diversiada, digo bien. Y dicen que primero va a un salón de belleza antes de acudir a la oficina. Me parece súper bien. Mega chuca y entrena muchísimo. Porque yo creo que... No la voy a entrenar a los 70 años, a los 70 años, ya que está ahí tirada de mi patio mirando la tele. Sí. Ella se va a entrenar. No, Ana, yo no creo. Yo no te veo así llorando. No. No. Voy a venir a hacer la mañana cada día. Cierto. No voy a estar en mi patio mirando. Voy a estar haciendo la mañana cada día. Vamos con otros títulos. Efecto lifting. Loco por el yopará. Loco por el yopará es así. Ayer la gente le metió duro al yopará para espantar la caída de octubre. Eso es la más, sí. María estuvo en la Plaza Uruguaya probando los cuatro tipos de yopará. Sí. ¿Sí? Sí, cuatro clases. Rico. Que explicaba ayer Carlos Troche. Otros temas. Seguimos con más noticias. Quinieleros prueban su suerte por Freiland. Claro. Son varios números. El 44 que es cárcel, 79 que es ladrón y 56 caída. Yo jugaría al 39-24. 39-24. ¿Y cuál salió ayer? Sí, redoblona. No sabe cuál salió. Y hoy puede ser porque hoy ya se supo lo del número. Vamos a otros títulos. Un súper escandaliza por juguetes muy osado ocurrió en cada cupé. Qué juguete, ¿eh? Se trata de un juguete que está en una promo y que armó Guarara. La ciudad se levantó en contra y los dueños sacaron la mercadería. Claro, pero en el supermercado pues se van niños. Claro. Pero ahí es un local donde se vende esto, todo bien, ¿verdad? Y la semana pasada ya se hablaba también de otro que, bueno, generó polémica al menos de lo que estaban en contra y a favor. Pero espera, acá fue sin querer. De la muñequita que supuestamente sangraba. Acá colocaron las mercaderías de las góndolas y sin querer se mezclaron estos pedidos que eran de una persona. O sea, esa persona nomás quería pasar su fiestita, ¿verdad? Y pusieron en la góndola. Me imagino. Bueno, son los títulos de esta mañana. Y hay una cola muy linda también. Bueno, 7 y 20 ya esta jornada. Josías, ¿por dónde andás? Bueno, estamos en el Parque de la Salud de IPS. Hoy es viernes. Ayer fue el Día Internacional del Adulto Mayor. Y fíjense lo que es fiesta y buicio aquí en el Parque de la Salud de IPS, aquí en el barrio Trinidad de Asunción. Están celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor y también están celebrando y festejando ya lo que va a ser el fin de semana. Hoy es viernes. Hay que ponerle buena onda. Licenciada, ¿cómo le va? Licenciada Mirta Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo va? Una fiesta. Sí, sí, realmente estamos viviendo vida plena con los adultos mayores. Por el Día Internacional del Adulto Mayor que fue ayer, hoy IPS Vida Plena está festejando. Estamos preparando todo este ambiente, realmente. Bueno, y con ganas, están cantando desde que llegamos. Sí, no se imaginan ustedes el contagio que nos da esta eterna juventud que le llamamos. Bueno, ahí está, compañeros. Vamos a escuchar cómo están cantando. No, 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 no. No. FIESTA TOTAL, Y FÍJENSE A QUIÉ TENEMOS EN ESTE LUGAR, EN ESTE COSTADO, ESTÁ DOÑA HILDA DE CASTILLO CON NOSOTROS ACÁ, AHÍ ESTÁ, A VENIR PUES GUILLERMO VAMOS A HABLAR. DOÑA HILDA, PAÉSSA. Y PONERTE I, AH. PAÉSSA GERALANDO Y ME PECUÑA Y PONERA BEA. YOLANDA CASTILLO. Y PONERA BEA, PENDA POR USTED PE IJOTE, AMÉ A GOTEME. SOY FELIZ, SOY FELIZ, SOY FELIZ, VAMOS QUE LA VIDA SUMA, SUMA FIESTA. SOY FELIZ, SOY FELIZ, VAMOS QUE LA VIDA SUMA, SUMA FIESTA. BUENO, FIESTA TOTAL, DOÑA HILDA, DICE QUE NOS DIO LA FLOR MÁS BELLA POR YOLANDA CASTILLO. Y BUENO, ESTÁ UN MESO GRANDO, Y BUENO, VAMOS A HABLAR DE LA DIRECTORA TAMBIÉN, ES MUY IMPORTANTE TODO ESTO QUE ESTÁN HACIENDO, VERÁ, DARLE VIDA, PONERLE FELIZ AL ADULTO MAYOR. ELLOS NOS DIERON TODO TAMBIÉN EN SU MOMENTO. ES MUY EMOCIONAL VER LA ALEGRÍA QUE TIENEN ELLOS. TIENEN MUCHO QUE PUEDEN, COSAS IMPORTANTES, EXPERIENCIAS QUE PUEDEN CONTARNOS. NO SE ENFERMAN, SALUD MENTAL, SALUD FÍSICA, ALEGRÍA, DISFRUTAMOS TODOS. ¿Cada cuándo ellos vienen aquí a hacer sus ejercicios? Los miércoles a partir de las 8 acá en el parque. Y los viernes a partir de las 8 en FIPSA. Ahí van llegando, por ejemplo, fíjate. La gente puede venir, puede seguir sumando. Se suma, el que le queda cerca, el que no tiene nada que hacer en su casa. Aquel que está un poquito, venga, aquí hay alegría. Ellos necesitan juntarse. Comparten experiencia, comparten chistes, aprenden sobre salud, se educan. Un equipo multidisciplinario que está con ellos, trabajando. Lo único, este es un espacio abierto para todos. Bueno, bueno, genial, excelente. El Día Internacional del Adulto Mayor están festejando hoy. Y bueno, esta es la gente, están celebrando. Voy a hacer un pedido muy especial. Sí. Yolanda. Adelante. No tiene nada que ver con la fiesta, pero igual. Nuestro compañero Hugo López. Sí. ...de técnica, ayer se la asaltó a su señora. Ahí va. Vamos a venir a este lugar para que les pueda comentar. A ver, ¿qué pasó? Ayer se la asaltó a su señora y le llevaron todo el documento en la zona de Luque. María Nilza Ramírez, por ahí se encuentra en la célula de identidad de la señora. María Nilza Ramírez, acercar en el canal o llamarle a Huguito al 0994-207-565. Bien, buen dato, Josías, gracias. Gracias y fuerza, Hugo, y a la familia. Qué divina la señora, la mami de Yolanda Castillo. Está bien la mamá, está bien la señora. Maravillosa. Bueno, bueno, gracias, Josías. Hasta luego. Desde el Parque de la Salud. Bueno, ya son las 7 con 24. Me encanta. Yo voy a terminar así, con las señoras mayores. Voy a dirigir ahí la bato. Soy feliz. Voy a decir, señor, en pocos años más. Así vamos a estar. Así vamos a estar con todas las señoras. Ahí voy a bailar, en ese momento de mi vida. ¿Verdad? Divinas son. Les quiero, me encanta. ¿Verdad, María y Diego? Sí, es cierto, divinas. Me encanta poder vivir, ver esas imágenes de señoras que están disfrutando. Y toda la energía. Cantando también ahí. La energía que transmiten. Impresionante. Ahora es momento de mostrar algunas denuncias que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp. 0972 30 31 00. Y ahí vemos, Diego, esto es en un lugar donde es súper transitado. Es choferes del Chaco y las palmeras. Así es. Ahí vemos cómo el asaltante baja del biciclo, le arrebata el celular porque estaba chateando aparentemente el joven, la víctima en este caso. Se resiste, obviamente. Se resiste. Uno no quiere perder sus cosas, pero también hay que pensar que esto te puede costar la vida, ¿verdad? Se abalanzó contra el victimario, quien después saca un arma de fuego, dispara frente a todos, a todas luces. Entonces, había mucha gente a esa hora de la tarde, era 17 horas, todavía no caía el sol, todavía no entraba la noche, y muchos conductores también de vehículos. Pero, ¿qué se puede hacer ante dos jóvenes así que tienen arma de fuego? Pero... Dejarle más allá que lleguen, Diego. Dejarle más allá que lleguen. Y sabes que también... Salvar la vida es mucho más importante que un teléfono celular. Totalmente. Hay que prestar mucha atención que con estas imágenes, probablemente, la policía o colabore de sumo grado con la policía porque va a ayudar a detener a estos delincuentes. Pero, aquí vemos al joven, él está en el Centro de Emergencias Médicas internado desde aquel día, quedó con un balazo en el estómago, en el abdomen específicamente. Aquí vemos cómo actúa. Le saca así de sorpresa, pero ni siquiera le ve el caballero, el que está sentado. No, él estaba mensajeando. Nosotros también lo hacemos mal, pues, ¿verdad? Basta ya de mensajear o hablar en la calle porque sí, nos va a pasar esto. Hay gente que hace esto, quiere robarte el celular, la cartera. Así que, a tener más precaución y no estar con el teléfono. Hay gente que camina, mensajea y no... Tampoco ni mira el camino, ¿verdad? No presta atención. Y por otra parte, los vehículos mismos, cuando uno va de acompañante o de conductor, uno probablemente en las esquinas quede a escribir en el teléfono con la ventanilla abajo, por ejemplo, y un peligro. Eso pasa mucho ahí sobre General Santos. Ya ocurrió. Acá de tambala. Ya ocurrió varios casos. Vamos a otras imágenes. Siguiente denuncia, nuevamente, esto es encuentro entre barras bravas, pero no para festejar porque su club ganó o perdió, ¿verdad? Sino para pelearse entre ellos. Para pelearse, dos colectivos que circulaban sobre la avenida Artigas se encontraron y precisamente trasladaban a hinchas de las barras bravas del Club Olimpia que tenían ya un enfrentamiento y posteriormente uno de ellos resultó herido. Por fortuna, la policía apareció, digo bien, justo a tiempo para evitar una tragedia porque esto iba a realmente terminar mal. Hubo un herido de un balazo y lluvias de piedras, cascotes por todas partes, se tomaron a golpes. Realmente fue una batalla campal sobre la avenida Artigas, reiteramos. Los efectivos policiales de la comisaría 12 intervinieron a tiempo. Ahí vemos, ahí llegan ellos. Lo que es lamentable, Diego, es que son barras bravas del mismo club. Del mismo club, sí. Hay un enfrentamiento ya hace tiempo entre estas dos barras. Lo mismo sucede, es decir, no solo Olimpia está en esta realidad, sino también Cerro Porteño, está Luqueño. Cuando hablamos de barras bravas ya hablamos de personas que en algunos casos probablemente vayan a alentar a su equipo, pero se mimetizan los delincuentes entre ellos, que llevan armas de fuego, armas blancas, entre otros. Veíamos justamente lo mismo con barras bravas del club Cerro Porteño. Así mismo, es la realidad. Algunas de las denuncias que van llegando a través de nuestro número de WhatsApp, 0972303100. Hoy salimos de Levante. Hoy salimos de Levante. Bueno, 7.33 de esta mañana. Gracias, Paula Boutique, que me viste todos los días. Paula, están las palmeras casi choferes. Podés llamar al 614987, que está con toda la colección Primavera-Verano. Me viste a la mañana y también en el noticiero. Estamos ansiosos ya esperando a Ramón Díaz, al pelado. Jorge, ¿con vos? Gracias, mi mamá, ya está en camino. Así que, cualquier momento, está llegando aquí. ¿Van? Porque Ramón Díaz, me dice Jorge Stetsch, está en camino. Como diría Mario Bracho, está en un proceso. Está llegando al canal tipo 8. 8, 8 y ahí te lo vamos a tener. Así que, si por ahí tienen alguna pregunta para Ramón, también nos pueden enviar a través del Twitter. Yo estoy en arroba YorandaPark1, arroba Clauma Elsa, también María E, arroba Jorge Stetsch. Nos pueden escribir a todos que le vamos a pasar sus preguntas. Por lo menos algunas. Si no podemos todas, por lo menos algunas. ¿Verdad, María E? Pero se despertó. Jorge se despertó. Haceme nomás un OK. Sí. Está cierto. ¿Trae el mate o no trae el mate? Decímelo más OK o no. Claro. ¿Quién más le tenemos que traer? ¿Qué desayuna Ramón Díaz, que me voy a cocinar? Ya te voy a decir. ¿Qué quiere? Tostadas. Tostadas quiere. Tostadas. Dos fetas de jamón. ¿Eh? Dos fetas de jamón. Dos fetas de jamón. Dos de queso. Dos de queso. Dos de queso, jugo de naranja y tereré también a full. Ah, bueno, y tereré es lo que le podemos preparar. Bueno, estamos acá. Lo estamos esperando. Tipo 8 va a estar con nosotros Ramón. De verdad, si tiene alguna pregunta, pásennos. Estamos en una semana súper decisiva, porque el 8 ya es el partido contra Venezuela allá en Puerto Ordaz y después el 13 ya acá. Ajá. Jorge, ¿cómo? Bueno, muy bien. Gracias, Yolanda. Evidentemente que todo esto que representa la participación del Paraguay ya nos está entusiasmando y de sobremanera, porque el Sistema Nacional de Televisión tendrá a su cargo en la transmisión de los partidos de esta primera fecha y segunda, obviamente, también del primer combo de esta participación paraguaya y de los demás equipos en esta clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018. Pero tenemos que arrancar con lo que sucedió en la Copa Sudamericana y con Libertad que lamentablemente no pudo clasificar. Veamos lo ocurrido. Anoche en la ciudad de Chapecó, ahí en el estado de Santa Catarina, Libertad que comenzó ganando el partido con este gol de Gustavo Mencia y que, bueno, con esto llegaba a clasificar el equipo de Humarello, entusiasmaba a su público, entusiasmaba a los propios jugadores. Sin embargo, no duró mucho, lamentablemente, esto, porque Demelo empató para el equipo local y después la definición a través de la tanda de los penales donde fue más efectivo el equipo del Chapecoense. Hernán Rodrigo López pateó así, por Dios, Hernán, un experimentado, volvió a fallar como en la Sudamericana frente a River. Aquella vez dentro del trámite del partido había fallado. Aquí, en esta definición, el Torito González marcó para el equipo de Libertad, pero seguían marcando los otros también. Balbuena, ahí está, muy linda definición de Balbuena. De igual forma, la aparición de los jugadores del Chapecoense, pero con una efectividad impresionante. Y después el Patito Aquino, que nunca falla. Aquí aparece el último gol del encuentro para que, de esa manera, marque y se consagre el equipo local. También tenemos la definición a través de la tanda de los penales del encuentro entre Defensor Sporting y la representación de Lanús, donde Almirón tuvo esta para marcar. Lamentablemente, el arquero le desvió. Digo, lamentablemente, para él, por ser paraguayo, Miguel Almirón, que estuvo participativo, al igual que Ayala, que Gómez, quienes van a estar llegando, en el caso de Gómez, para integrar la selección paraguaya de fútbol. Andrés Escote había marcado en primer término, después Aguirre, Nicolás Aguirre, horrible su remate por un costado. Los del Defensor Sporting, obviamente, no desaprovecharon la oportunidad. Hay que reconocer también lo de Sebastián Ariosa, que después de todo lo que ha sufrido, en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel afectivo. Y ni qué decir con la enfermedad que tenía. Obviamente, también ha hecho que, de alguna forma, pareciera ser que ya no iba a jugar al fútbol. Sin embargo, él se recuperó y está en la Copa Sudamericana con su querido Defensor Sporting. Bueno, ganó entonces Defensor Sporting. También clasificó a la siguiente ronda, como lo ha hecho el equipo de Chapecoense. El equipo brasileño se va a enfrentar a River Plate de la Argentina, mientras que esportivo luqueño al Atlético Paranaense de Brasil. Ya los encuentros serán marcados en cuanto a fecha y horario. Pero sí, lo concreto es que luqueño va a jugar en Curitiba frente al Atlético Paranaense. Digo, porque es el único ya representante paraguayo en esto que representa la Copa Sudamericana. El resto, como Guaraní, Olimpia y Libertad, tendrán que seguir con el campeonato local. Vamos ahora a este gol de Raúl Bobadilla, porque ayer jugó su partido con su equipo, el Ausburgo de Alemania, frente al Partizán de Belgrado. Guaraní, perdió 3 a 1 jugando el local. Bobadilla tuvo esta primera opción para poder marcar buena. Mira, bajó bastante bien, enganchó. Y después, realmente pudo haber sido un golazo de Raúl Bobadilla, que en algún momento también ha sido tenido en cuenta por el técnico Ramón Díaz, en especial en la Copa América. Aquí, otra vez, Bobadilla pudo haber sido un golazo. El arquero se interpuso ahí y ya no pudo marcar participativo, pero como se dice que después de 1-2 está el tercero. Bueno, la tercera es la vencida. Y ahí sí, Raúl Bobadilla marcó para el Ausburgo. Sin embargo, reitero, su equipo perdió. Esto es con respecto a la Europa League, la segunda competición de importancia que se desarrolla en Europa después de la Champions, obviamente. Ahí está. Veíamos entonces el gol de Raúl Bobadilla para el equipo del Ausburgo. Vamos ahora a este homenaje para cerrar lo del Cerro Porteño que ayer estuvo de aniversario. Obviamente, la gente forma parte de esta fiesta. La gente forma parte de la historia del Cerro Porteño. 103 años de vida institucional. Y bueno, se vivió de una manera muy espectacular y más todavía con aquella victoria frente al Deportivo Capiatá, que lo pone por ahora como puntero del campeonato y con esa ilusión de volver a ganarlo. Bueno, Cerro Porteño, homenaje entonces por sus 103 años de vida. La verdad que quiero enviar un saludo más que fraternal a todo el pueblo azulgrana. Felicitarle al gran pueblo azulgrana que siempre le acompañamos al equipo. Vamos Cerro Porteño. El Club del Pueblo Cerro Porteño cumple 103 años. La entidad más popular del país actualmente goza de una buena salud deportiva. Está en la punta del torneo clausura y a la vez con el sueño intacto de llegar al bicampeonato. Cerro Porteño Cerro, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. Esta trinchada que te quiere ver campeón. Cerro, vos sos mi vida. Creo que es un cumpleaños que llega en un momento importante. Bueno, registramos el saludo a la gente de Cerro Porteño. Ya de hecho, ayer hemos compartido también otro material por los 103 años de vida institucional. Cerro Porteño cambió de horario con respecto al que tenía fijado para enfrentársele a Rubio Ñu el día de mañana. Será finalmente a las 18.10 en el estadio de los Defensores del Chaco. Pero el campeonato va a arrancar hoy con, me refiero a la fecha 14 con General Díaz Nacional a las 19.10. Después van a estar jugando mañana Capiatana Santaní a las 18 en la ciudad de Capiatá. Rubio Ñu Cerro Porteño en el Defensor 18.10 como decía. El domingo, San Lorenzo Sol de América en la ciudad de San Lorenzo y 7.30. Olimpia Guaraní, el clásico más añejo como se suele decir en el Defensores a las 18.00. Y Esportivo Luqueño con Libertad en el estadio Felizano Cáceres a las 20.10 también del día domingo. Así es que así está la cuestión con respecto a la programación de la fecha 14.00. Vamos a este material muy particular. Ya hemos visto un par de días atrás lo ocurrido con un árbitro policía en Brasil que sacó su pistola y amenazó a un futbolista. Esta vez un asistente se defendió pero de una manera hasta si se quiere extraordinaria de un jugador agresor que vino para agredirlo y lo consiguió. Esto ocurrió en África. Veamos. ¡Gracias! 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 A nosotros nos parece cocoso, pero no deja de ser preocupante hechos como estos que de forma continua van produciéndose en los diferentes escenarios deportivos y en diferentes categorías en el mundo entero. Bueno, que no vuelva a suceder. Vamos ahora a este otro material más agradable, perdón, muchísimo más agradable. ¿Por qué? Porque se trata de jugadoras realmente profesionales, pero de una calidad extraordinaria en cuanto a técnica y habilidad para manejar la pelota. Pero a la vez, una impresionante belleza que hace que la demostración sea total. Ramón Díaz va a estar acá y seguramente le vamos a volver a mostrar por ahí, porque no le convoca a una de estas estrellas del fútbol mundial. Veamos. Con un mini vestido ajustado y tacones puestos, la prominente mujer decidió dar muestras técnicas y magia al realizar algunas picaditas con el balón bajo su control. Pero ella no es la única. Observen a la modelo argentina Fiorella Castillo. Su destreza supera definitivamente a la de un profesional. Para dominar el balón también se le puede añadir sensualidad. Con la aprobación de muchos y la envidia de otros. Esta joven maneja la pelota, incluso mejor que otros que se encuentran en el ámbito profesional. Esto es la pasión del fútbol y lo hacen ellas, las mujeres. Bueno, muy bien, de esta manera entonces estas chicas realmente extraordinarias, futbolistas, profesionales, ellas, modelos, y bueno, esperemos de que algunas de ellas sean vistas por sus respectivos técnicos. Pero también nosotros hoy tenemos aquí a chicas realmente lindas quienes van a estar conformando el staff momentáneamente aquí de deportes porque también queremos aprovechar para que la albirroja tenga mayor fuerza todavía con la presencia de Ramón Díaz que dentro de un rato ya va a estar por acá. Ya se comunicó con nosotros Yuli Cáceres, así es que ya están en camino, ya están por llegar, tanto ella como el técnico Ramón Díaz. A ver, las recibimos a las chicas albirrojas que vienen, por Dios. Adelante, dale, vamos, adelante, adelante, chicas, venga. ¡Qué barba! Aplausos, muchachos, ¿dónde están ustedes? Una nena aplaude otra vez, no puede ser. ¡Vamos! No hay varones acá, por Dios. ¡Qué barba, no sé! ¡Qué notable! A ver, Mariela, por favor, usted también. ¡Mire la pinta de Mariela! ¡Qué manera de seguir! Gracias, muy amable, Claudio, ¿eh? Sensacional. Bueno, yo voy para allá porque voy a hablar con cada una de ellas. Obviamente, uno las mira así y puede ser que no tenga ninguna condición como futbolistas, pero atléticas, vamos a... Allá también vienen los muchachos, ¿eh? No sé, yo no he visto nada, ustedes vieron seguramente. Hola, señorita, ¿cómo les va? Buen día, ¿su nombre? Maura Morales. ¿En qué puesto juega? La primera. La primera, bueno. ¿Tu nombre? Lisset. ¿Puesto? La primera. La primera. Bueno, pero decime, puesto es de arquera, defensor, mediocampista o delantera, ¿está bien? Bueno. ¿Nombre? Cuidado Areiro. ¿Qué puesto jugás? Lateral. Ah, muy bien. Mirá, la camiseta de Ferreira. A ver, date un poco otra vez la vuelta. Este es R de Rodi. Ah, ¿qué es Rodi de vos? Así nomás. Ah, Rodi, portate bien. Mirá que vos estás en la selección. Aní, que hay nadie en votar bien. Bueno, ¿qué tal tu nombre? Raquel García. ¿Qué puesto jugás? Arquera. ¿Arquera? ¿Dónde está la pelota? Le voy a chutar un boludo. Perdón. Acá está, acá está. Vamos a probarlo, ya que estamos. Arquera. A ver cómo agarramos la pelota. Hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba. Estamos bien ahí. Mirámos el movimiento. Bueno, tus guantes. Aguante, ahí va. A la una, a las dos y a la... Vamos a probar. Ahí va. Ah, tiene talento. Muy bien. ¿Nombre? Carola Riquelme. ¿Tenés algo que ver con las Riquelme? Hay que averiguar. Ah, hay que averiguar porque es un Román Joaquín. Ay, perdón. Parientes. Parientes. Bueno, ¿puesto? Yo soy defensora. Defensora, correcto. ¿Y tú? Mi nombre es Mirna de Lucero. Mirna de Lucero. ¿Eso significa que usted ya está casada? No, no, no. Soy de Lucero. Vine para traer luz. Ah, muy bien. Delantera. Delantera. A ver, ¿dónde está la arquera? Venía acá, venía acá delantera. Venía acá. No, vos quédate ahí, arquera. Yo le vas a... Yo doy un pique. Cuidado con él. Doy un pique y vos al ángulo. Dale. Jorge. Una, dos, eh. Tener el pito para poder... No, y... Para eso estás vos. Ahí va. Ahí, ¿tu nombre era? Mirna de Lucero. Ahí va, Mirna. Mirna. Ahí va, ahí va. A ver. Muy bien, bueno. El intento está bien, está bien. Pero vos sosuda. O te dio nomás con la sura. Sosotas con la derecha, ¿verdad? Eso fue de la emoción nada más. Ah, de la emoción. Nombre y apellido. Magdi Burgos. ¿Puesto? Delantera. Muy bien, ¿y tú? Lady Eleano. ¿Puesto? Defensa. Bueno, muy bien. No hay ninguna, ¿qué? Bueno, Jorge. Aguatera. Tenemos todo el equipo. Hay atacantes, hay defensa, hay arqueras. Tenemos todo el equipo. No, pero faltan también las... Ahí están las... ¡Uh! Adelante, chicas. Las aguateras, las bebotas. Qué bueno. Qué regalo que nos dan este viernes esto. Qué marido. Y recordamos que las bebotas van a estar mañana en la fiesta. La fiesta de la ASO. Sí. Serve fest, luna dorada, a no olvidar. Donde usted, mejor dicho, y María. Vení, María. María, vení para acá, María. Vamos a hacer ya una animación previa. Una animación carapé. Estamos de esta forma, estamos esperándolo al técnico Ramón Díaz. Sí, sí. Estamos esperando que va a llegar en cualquier momento porque aquí le ponemos espíritu, le ponemos ganas, le ponemos garra, le ponemos de todo. Siempre acá se piensan en los hombres nomás. Ajá. Sí, queremos también nosotras las mujeres distraer un poco la vista. Ajá. ¿Verdad? Pero ustedes siempre distraen, María. Pero espera voy a conocer. Para eso están los camarógrafos. Pero, no, espera, Calito, Calito, espera, 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 espera. Espera, voy a conocer primero los nombres de esta chica. Ah, bueno, bueno. ¿Tu nombre? Me llamo Anita Vera. Bueno, ¿tú? Cecilia Vera. Cecilia. Lidia Leano. Bueno, muy bien. Lidia Leano, Lidia Leano. Sí, 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 sí. ¿Ustedes son hermanas? No. ¿No? Somos compañeras. Ah, compañeras. Somos compañeras. Ahora sí, María. ¿Dónde te fuiste, María? Ah, perdón. Acá estoy. Ocupate hoy los muchachos. Hay muchas chicas de acá. Necesitamos también hombres. ¿Qué pasa en estos dos bebotes? Así son. ¿Viste que ya son las bebotes? ¿Qué pasa en los desgraciados? Ya son los bebotes, ¿verdad? Adelante. Adelante. ¿Nombre? Freddy. Freddy. ¿Vos también juegas fútbol, Lano? Sí, mismo. ¿De qué puesto? Número 7. ¿Número 7? ¿Eso qué es? Nadie delantero. Bueno, depende. Ya los números no importan tanto. Mañana es la fiesta del Aso. Sí, nos vamos. Muy bien. Sí, nos vamos. ¿Nombre? Cristian Vea. Cristian, contame. ¿Vos también juegas fútbol? A veces. A veces. ¿Qué puesto? 10. ¿10 qué es? Nadie. Centro delantero. Los números 10. En la época, ahora cualquiera puede tener al número 10, pero que realmente el número 10 es el líder del equipo. El que distribuye todo. La inteligencia del equipo. El talentoso del equipo. El que maneja la pelota. Exacto. ¿Pero sabés que varía? ¿Quién? Vamos a hacerle la prueba a estos dos caballos. Si manejan la pelota o no. Si manejan la pelota o no, ¿verdad? Cierto. Vamos a ver. Picadita. 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 Vamos a ver. ¿Quién hace más picadita? Tres. Vamos a subir. Ay, ahora. Antes de ir a la pausa. Antes de ir a la pausa. Después vamos a continuar. Después vamos a continuar. Ahí es. Ahí es. Bueno, con esto vamos a la pausa, Che. Estamos esperando a Ramón Díaz. Aquí vamos a hablar de la selección paraguaya, que Canal 9 va a estar transmitiendo los partidos. Así es que, Ramón, te esperamos. En un momento va a estar acá el técnico de la selección paraguaya. Llevamos la pausa. ¿Les parece el ave? Vamos. Ya venimos. ¡Vamos, chica! La cocina de la mañana de cada día es presentada por Guaraní, el idioma del sabor. ¡Buenos días, familia! ¿Cómo te va? Es tan grande. Claro, ¿te cansaste? Sí, te hago. Me trajo un tirón, por la duda. Es súper grande nuestro set. Claro, acá tenemos a 300 metros aproximadamente. Buenos días, familia. Viernes, 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 que te quedo viernes. Hoy, María, ha tenido algo espectacular. Mi querido Michelín. ¿Qué? Buenos días, Michelín. Buenos días. Ahí está, papá. Ahora sí. Vamos a hacer algo espectacular, porque los viernes nos encanta comer mucho. Porque es lo que nos gusta. Y sobre todo también los jueves los miércoles, los martes y los lunes. Y los fin de semana, por supuesto. La mente y el estómago, si dicen, sí, es viernes, hay que comer. Los viernes no te despertamos, ya tenemos sed. Eso es categórico. ¿Más sed? Mucha sed. Porque se puede tomarte mucho. No, para tomarte heré, para tomar alguna preparación realmente espirituosa, ¿verdad? Bueno, y vamos a hacer hoy una tapa cuadril, vamos a hacer unos, digamos, dados de tapa cuadril, que lo vamos a acompañar con arroz frito, pero lo vamos a hacer diferente. Mira, acá tengo algunos ingredientes bastante económicos. Tengo panceta, tengo un poquito de queso para nuestro... La panceta no es cara... No, es muy barata. La panceta justamente la vamos a aprovechar y vamos a hacer como materia grasa para nuestra tapa cuadril. ¿La panceta qué parte del verdón? La parte del estómago, o sea, toda la parte de arriba. De la panzota, pero de la panceta. Claro, entre la grasita y la segunda piel, por decirte. Bueno, pon esto por acá. Vamos a... Levantamos la temperatura de la sartén, porque la idea es que esto tome calor y suelte el aceite natural que tiene la panceta de por sí, para darle ese saborcito realmente diferenciado. Porque la panceta tiene así un saborcito, un aroma. Sí, de cocinarse. Un aroma sobre todo. Levantamos la tona, un poquito de cebolla. Vamos a cortarlo en pluma. ¡Puma, puma! Ahí está. Vamos a poner acá arriba, para que también vaya quedando como que caramelizado. Vamos a tostarlo bien. Rápido, rápido. Viernes, hermosa jornada. 25 grados. Se pronostica un día cálido. Espectacular para... Máxima de 30 y 100% probabilidad de lluvia. Al mediodía, más o menos, llega la lluvia. No, vayan a ser pájaros más afuero. No, yo le doy lo que pegaba nomás. ¿Y mañana? Mañana también. Mañana 80. Bueno, entonces, espectacular va a estar. Ahí está, espectacular. ¿En serio? ¿Así, dice el pronóstico? ¿10% probabilidad de lluvia? Sí. Ay, que me querías salir y disfrutar del día, del sol, ¿no? Bueno, mira, vamos a mezclar bien acá la pancetita con la cebolla que empiece a dorarse. Sí. Ahí está. Le voy a incorporar ya en este momento un poquito de sal condimentada de arcoiris. Hablando de arcoiris, Miche. Sí, Freddy, si realmente desea preparar deliciosos platos en la elaboración de los mismos. Y agarramos nuestra excelente y hermosa tapa cuadril que tenemos acá. ¿Ves? Es mi tipo Pauli. Pauli tiene hambre y de comida así. Ay, mi vida, ¿eh? Pobrecita. Pobrecita, la mi vida. Y ya come, come ya. De todo. Ya está. Que no come, mejor dicho. Ah, claro, sí, ya cumplió un año. Sí, un año. Exactamente. Bueno, vamos a agregar acá. Hacemos unos medallones. Mira, unos cuatro. Un año cuatro mesillas. A la granja. Ahora hay cuatro. Pasa rápido. Esta es una tapa cuadril, señores. No vamos a hacer tampoco una picaña. Vamos a hacer, fíjate, cada dos dedos. Cada dos dedos normales, porque vos le decías, Claudio, dos dedos y te ponen así por ahí. ¡Pieco! Exactamente. Ahí está. Cada dos dedos vamos a cortar porque esto vamos a hacer unos cubitos. Esto es ideal para picadas, ideal para, o sea, algún almuerzo. Porque vos te decías, volvemos a cortar acá, ¿eh? Y hacemos una especie de daditos, ¿eh? Unos bastoncitos en todo caso, ¿eh? Me cachaca. Después nos le escuchamos a Fátima Román, que también va a estar mañana en la fiesta de la Azo. Está, Fátima Román está flaquísima. A mí Fátima Román me encanta. ¿Sí? Me parece linda, me fascina la voz de ella. Y tiene, usted tiene un ángel. Una vez que la vez que viene acá, en serio, me gusta mucho la música que ella hace. Claro. Como canta. Guapa, guapa. Así que va a estar mañana también en la fiesta de la Azo. Es muy querida. La emperatriz de la cumbia. Ahí está. Tenemos acá los bastoncitos de tapa cuadril. La idea, señora, para que esto no le quede duro, no debe cocinarse demasiado. ¿Por qué? Porque si se cocina demasiado empieza a perder justamente todo el líquido, todo el agua, por decirlo de esa manera, de la carne. Y eso va endureciendo. Vamos a cortar nuevamente acá más medallones. Mientras mi querida amiga María me ayuda. Le vamos a poner un chiquitito de romero, Miche. Arcoiris. Claro. ¿No el romero? Fíjate, poquitito porque esto es muy invasivo. Ahí nomás. O si no se te va a pasar el punto y va a quedar muy fuerte. No vas a poder disfrutar de lo tierno de nuestra carne. Bueno, hay como la carne paraguaya. Si te van a comer unas buenas hamburguesas y se agarra la lluvia que dice que va a venir Michelin, comprate del súper ya unas 6, 7 cajas para asegurar y tener de esa manera un viernes con la patrona, con la familia. El que comelo el fin de semana, pero feliz. Como si fuese lo, no sé, el máximo premio. Porque si ves que en los fines de semana puedes comer un poco más. Exactamente. Yo los fines de semana y sobre todo también entre semana. Ah, pues sí. Ahora le damos los medallones de tapa cuadril que tenemos acá. Vamos a dejar ahora que se termine de cocinar. Vamos a incorporar también un poquito de sal. Ahí está. Para darle ese saborcito. Hay que tener siempre cuidado, Fredy, con la sal gruesa. Claro. No, la sal gruesa, de repente, lo bueno de la sal gruesa, que siempre tiene un punto de... No sé, sal siempre de la misma manera. La sal fina y a veces que... ¿Ahora no te pasa, Michelin, que vos le pones así, pero ahí no, pero le ponía un poco a ver. Como que me paría un poco. A mí me pasa. ¿Te gusta mi chaqueta de hoy? Estás muy churro. ¿Viste lo que es? Estamos tipo cowboy. Claro, estamos tipo cowboy, tipo tejano. No, no por los... No, no vaya a nivel Michelin. No es por qué te va a dar una ceja acá. Michelin. No es por eso, no, no. No es por la que te va a dar una ceja. Están guay, estamos remodelando. Estamos con todo tipo casa de rico. Sí, acá hay... Es mucho así, y la entrada era de acá, pero acá está la pileta. Estamos en plena construcción, pileta olímbica, Michelin. Así que agradezco, Cerro Colacas y República Francesa, Vero Pardo, las mejores indumentarias en gastronomía. Es espectacular este, de hecho. Me gusta, pantalón a raya, así lo vas a encontrar, cuchillos, también toda la parte... Ahí, que nada me gusta. Toda la parte de indumentaria gastronómica, calzados, pantalones completitos. Ahí está. Bueno, ponemos al máxico mientras ellos siguen rocinándose acá. La idea es agregarle un poquitito de salsa de soja después. Vamos a practicarla para mañana. Sí. A ver dónde están las de Olimpia. Así tiene que ser, ¿verdad? No, la de Cerro no va a salir bien. ¿Dónde están los de Cerro? Aquí vamos. Y todas las palmas de arriba y arriba. No, pero vos sabías que tenías una pollerita cortita y bailar también hacia arriba. ¿En serio? Sí, o si no, no funciona. ¿Verdad, Michelin? Dale, dale. Michelin, me lo siempre es que un pollerita corta. ¿Dónde están las atrevidas? A mover el toto, a mover... No, no, aquí no, ¿eh? No, con Diego tendría que hacer la prueba. Moviendo el toto. ¿Vamos a Diego? Vamos a hacer la invitación para que estás. Bueno, ponemos acá cebolla, cortamos al medio. Él no puede mover su toto. Y vamos a cortar chiquitito, chiquitito, porque ahora vamos a hacer la guarnición. Fíjate, tengo acá más o menos unos 150 gramos de arroz cocido, que le agregue dos cucharadas de curry. Sí, directamente está hervido, no está ni sofrito. Y esto vamos a hacer un arroz frito para que puedas acompañar nuestra tapa cuadril con arroz frito. Nuestra tapa cuadril con arroz frito. Vamos a cortar acá. Lo importante es, primero, si querés apurar la cocción, podés rallar las zanahorias. Vamos a arrancar una cebolla, dos cebollas. Con media zanahoria, más que suficiente, porque deben ser unos cortes pequeñitos, ¿eh? Hacemos los cuadraditos bien pequeñitos. Ahí está. Mañana a partir de qué hora va a estar ahí, María, ¿eh? Vamos a estar a partir, qué sé yo, tipo dos y media, una. Así que invitamos a todos la fiesta de la ASO en luna dorada. Espectacular. Así que toda la gente... ¿Qué le quiere a ver a María? Lo que me dice solo. Ahí está. Las palmitas bien arriba, bien arriba, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Las palmitas, las palmitas bien arriba. Venga, Vuelvinca. Venga, Vuelvinca. Ahí está. Ahí está. Palma, palma. Cachito, ¿dónde? Hay un momento que tiene que hacer al estilo Gerardo, que trabaja en ataque, así de otro lado del enfoque. No, Cachito no hace esos enfoques. Ah, muy bien. Espectacular. Esa es acción. Sí, acción hace esos enfoques. Vamos a ver acá. Zanahoria con cebolla. Y lo vamos a sofritar bien. Cuando la cebolla quede transparente, María, ¿eh? Vamos a incorporar el arroz. Tenemos acá también huevos. El arroz ya cocina, cebolla. El arroz ya está ardido. El arroz ya está ardido. ¿Qué tiene? Tiene curry. Las dos cucharadas de curry para que tenga ese colorcito. Ahí está. Vamos a mezclarlo bien. Mira, la carne también va tomando ya colorcito. Esto lo servimos después. Es espectacular. Súper, súper delicioso. Y si querés le puede agregar el sal. Le voy a agregar un chiquito de queso paraguay a la carne una vez que esto esté lima. A la carne. Sí, para que esté... Ay, qué rico. Va a quedar realmente increíble. Ahí está. Ponemos al máximo. Ahora sí. Queda transparente nuestra cebolla. Sí. Y ya le incorporamos todo el arroz. ¿El viste? Y le guste el curry. Nada más. Nada más. En el agua ya le agregue el curry. Ah, ya. Ahí está. Mezclamos bien. Eso. Y después, para ir finalizando, le agregamos por lo menos tres huevos. Tipo oriental parece, ¿verdad? Claro, un arroz tipo frito, ¿no? Un huevo. Ahí está. Ahí está. Dos huevos. Tres, cuatro huevos de agua en total, ¿eh? Y queremos... Ahí está. Y esto vamos a... Vamos a revolver. ¿Con qué estás ahí? Y luego, ¿está bien? Hay gente que... ¿Qué me gusta de nuevo? A mí... Yo me cansé, güey. ¿Me cansaste? Comí mucho tiempo y ya me cansé. Ahora vamos a hacer como una especie de revuelto para que se coagule bien y se cocine bien. A finalizar, le vamos a poner un poco de verde, cebollita de verdeo, perejil, lo que tengas. Y de esa manera disfrutamos la propuesta que tenemos para vos. Así vamos a cantar mañana. Nada más. ¡Gracias! Bueno, hacemos el cierre del bloque de cocina y presentamos después cómo queda esto. La cocina de la mañana de cada día fue... En cinco minutos llega Ramón Díaz, dice Jorge Esteche. Ya está comunicando. Sí, estamos a full por aquí en Estudios esperándolo. ¿Eh? Ya está. Y que baje. ¡Gracias! 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 8 de la mañana con 19 minutitos calor en Ciudad Capital y área metropolitana 25 grados 6 décimas. ¿Quién está en la recepción? Tipo alfombra roja, red carpet, como en el aniversario del canal Jorge Esteche. ¿Estás por ahí? ¡Claro que estoy! ¡Claro que estoy! Y aquí estamos con este ruido, más que ruido, con esta batucada. ¿Saben por qué? Ahí está Ramón. Llegó Ramón Díaz. ¡Aplausos para Ramón! ¡Venga Ramón, por favor! Aquí lo estamos recibiendo, Ramón. Bienvenido Ramón, por favor. Pase, pase, pase. Vamos, 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 vamos. Aquí estamos ella, aquí ahora. Ahí está Robert. Ramón, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Ya te están esperando allá los compañeros en piso, así es que no vamos a perder mucho tiempo. Y vamos hasta allá, ¿sí? Dale, dale, no hay problema. Bueno, te esperamos. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Dale, te esperamos. Nos vemos. Mientras baja el profe y nos organizamos, vamos con Rubén Darío Comercial. Rubén Darío Comercial, para su marca RDC, presenta el bloque de chistes de la mañana. Buen día, buen día, buen día. Pero qué piso que me dieron, qué base, qué rating. ¡Pum! Me hizo el rating hacia arriba. Viene Ramón acá y le van a preguntar de todo. Bueno, nosotros estamos acá, ¿para qué? Para regalarte de todo. ¿Por qué? Porque Rubén Darío Comercial viene hoy con una promo realmente más que sensacional, diría yo. Así que buen día, mi querido. ¿Cómo estás, compadre? Usted que siempre anda por el cielo, anda por la tierra, anda por el infierno, anda por todo. Yo quería dar una recomendación a Ramón Díaz, un técnico paraguayo, yo creo que una vez hizo lo siguiente. ¿Qué hizo? Que le regalen una torta con laxanta a los contrarios, ¿no? Claro, ocurrió hace una vez acá. ¿Sí? Y usted que tiene tantos años, ¿sabe? Sí, cuando estaba como técnico de Nacional Cabezales de Campo. Sí, después. Sí, enviaron una torta, Nacional envió una torta con laxanta al contrario, y nadie pudo jugar porque todo el mundo estaba con problemas. ¡Qué barato! No, pero no hay que hacer eso, nosotros tenemos equipo y tenemos técnico para... Para el rato. Para el rato. Un saludo muy cordial a mi sobrina, Carnal, Camila de Oliveira, muchas felicidades por este cumpleaños, así que que la cumpla muy feliz, Camila. Felicidades. Después me cuenta lo de Carnal, no entiendo mucho eso, pero no importa, vamos a recibir a nuestros ganadores de la semana pasada. Señora Graciela. Gracielita, ¿cómo está, Graciela? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo están, Graciela? Todo bien, todo bien. Gracias al buen amigo comercial de Alcanal 9 que participé. Muy bien, y acá le entregamos su camarita para que pueda hacer las fotos tan lindas que dijo que creo que era de su nietito, ¿ok? Sí, y mi cuñada realmente lo que llamó y ganó. Muy bien, me alegro, gracias por estar acá. Un aplauso para Gracielita. Y acá está Gerson, que dijo que iba a limpiar el patio, el auto, la moto, el auto de su suegra, el patio, qué sé yo, la casa, todo. Así que tenés una hidrolavadora espectacular de 1.700 que te trae de ahí. ¿Algo que quieras decir, Gerson? Muy agradecido por el premio, ahora creo que me va a tocar limpiar el patio. Ah, bueno. Sin excusas. Así que no tenés excusas. Gracias por estar acá, gracias por ser cliente Rubén Darío Comercial. Muchas gracias. Tu premio está un poco pesadito, pero con los músculos que tenés creo que vas a llegar. Y atención, como les decía a todos ustedes, tenemos premios fabulosos porque, permítame Cantinflas, permítame, fíjense lo que es este nuevo lanzamiento, los nuevos FTC. Tienes que vivir a pleno la experiencia smartphone, disfruta de la mejor imagen con pantalla súper sensible, tomar las mejores fotos con flash y disfruta de WhatsApp, Facebook, juegos y muchos más nuevos smartphone FTC. Síguenos en Facebook también, no hay ningún problema. ¿Y cuánto cuesta esto? Acá está lo bueno de esta promo. 70.000 guaraníes mensuales. Tienen un 70.000 y pueden llegar a estos fabulosos smartphones FTC que te traemos para que puedas disfrutar de la mayor tecnología en celulares. Nosotros vamos a regalar uno de estos a nuestros clientes, por supuesto, rápidamente. Atención, vamos a hacer el sorteo. Cantinflas, ayuda. Sí, sí, cómo no. A hacer el sorteo con FTC. Este modelo realmente fantástico para un cliente nuestro que sería el FTC Plus. Y vamos a ver para quién es el FTC Plus. Salió varios, salió, ahí está. Sáqueme uno solo, por favor. Y atención, es para Aníbal Fleita Ayala de Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso, Mariano Roque Alonso. Muy bien. Atención está Dominica o Dominica. Hola, Dominica. Hola, Rubén. Hola. Pero qué bárbaro. Hace cuánta angustia que no te veo. Hace cuánto que trato de entrar y nunca puedo. Mira, fíjate, fíjate lo que es mi corazón cuando te escucha, mira. Ah, igual al mío. El mío es más grande nomás. Bueno, fuerza porque tenés un FTC para ganar. Atención, carita feliz o carita triste. A la una, a las dos y a las tres. Y viene la rubuleta de Rubén Darío Comercial. Vamos a ver, por favor, ganado, Dominica. No me dejes así. Rubén, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Ay, ganaste. Gracias. Ay, por Dios. Dios mío, ¿de dónde llamaste Dominica? Roque Alonso. De Roque Alonso. Mira todos de Roque Alonso. Porque un cliente nuestro de Mariano Roque Alonso también se ganó un FTC. He visto. Te espero la semana que viene. Bueno, Rubén, ahí voy a estar. Ya, dale, por favor. Por favor, en el canal te entregamos todo. Gracias. Gracias a vos por llamar. Algo que me quieras decir. No, le quería contar nomás de que esta era una bailarina que amaba tanto a los perros que solamente bailaba can-can. Dios mío. Bueno. Ya nos vamos. No recordamos antes que tuvimos una feria o un LED de Rubén Darío Comercial viernes y sábados. Hoy y mañana. ¿Qué querés que te diga? Un ejemplo, un lavarropa súper automático, un millón doscientos cincuenta mil. LED desde ochocientos mil guaraníes y muchísimos premios más. Recordad, ganá o compras cualquier premio. O, perdón, compras cualquier producto. Se matan de risa por acá, por el costado. Hay cosas que hacen temblar el corazón. Después lo van a ver. Te digo que podés comprar cualquier cosa y ganás una casa, terreno incluido en la ciudad de San Lorenzo. Donde solamente en casa central y sucursal es de Rubén Darío Comercial. Vamos con nuestro compañero. Nosotros vamos para acá. Claro, claro. Vamos para acá. Estamos por acá, ya estamos por acá. Se va, se va mi querido Cantinflas por aquel sector. Hace rato no nos venía a visitar Luis de León. Yo lo ando viendo por otros canales. Por semanas. Está, por las siestas. Hola Luis de León. ¿Cómo andás? Súper bien. ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Yo súper bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Súper bien. Luis, ¿de qué hablamos? ¿De los metrosexuales? Así mismo. Lo que pasa es que hay un límite, Luis, ¿verdad? Hay así un punto en el que... Ay, ¿qué es lo que tanto te cuidás? ¿Para qué es lo que te cuidás tanto? Pero bueno, ahora el hombre se cuida. Y ahora evoluciona y viene, bueno, justamente el tema metrosexual que viene y se acopla. ¿Viste que tiene un prefijo que es metro? Sí. ¿De dónde viene? De la metrópoli. Sí, porque generalmente estaban siempre dentro de un sector urbano donde con el tiempo que no tiene mucho que ver con el tipo de sexualidad, ojo, ¿eh? Sino que es simplemente adaptarse a un nuevo estilo y empezar a cuidarse. Una barba más prolija, hacerse las manos, la manicura, pedicure. Pero imagínate lo que antes estaba re mal visto, que un hombre se vaya a un spa, por ejemplo. Totalmente. Súper mal. Pero ahora ya está normal que se vayan, que se hagan los manos, los pies, color. Así mismo. Color, exactamente. ¿Verdad? Se hacen color. Sí. Entonces, bueno, pero a partir de allí, bueno, surge un poco esta necesidad de que hay hombres que se cuidan mucho más y te tengo que decir algo. Se cuidan tanto que dejan de ser metrosexual y pasan a otra categoría que son los hombres, los lumbers, ¿sabías? ¿Qué son los lumbers? Los lumbers son dentro del estilo que tienen los hombres, los hombres metrosexual, van a un estilo más rústico, pero prolijo. O el tipo más desgarbado, pero súper cuidado. Así mismo, claro. Dame un ejemplo de lumbers, por ejemplo, Claudio François. Él es un lumbers, ¿verdad? Le faltan las camisas tipo con cuadra. Vení acá conmigo, vení acá conmigo. Porque él, o sea, él no es un metrosexual que hija todo el día está cuidándose. Pero se cuida. Claro, y se va la pelu, se hace color, se entrena. Se corta. ¿Verdad? O sea, sí puede ser un lumbers. Siempre está como prolijo, ¿verdad? Es un lumbers. Exactamente, es un lumbers. ¿Sos es un lumbers? Bueno, y a partir de allí surge justamente los metrosexuales donde evidentemente, mira, que pueden ser heterosexuales, pueden ser bisexuales y pueden ser gay. Exacto. O sea, hay todo un contexto dentro de lo que es, pero no tiene nada que ver porque a muchas mujeres les gusta que sus novios o sus esposos se cuiden. No que se cuide más que yo, ¿verdad? Pero que se cuide está bueno. Bueno, ¿qué piensa la gente? ¿Qué nos dice la gente en las calles con relación a los metrosexuales? A ver. A ver si te consideras metrosexual. Para nada. Para nada. En su momento puede ser, pero... Ahora ya no. Ahora ya no. ¿No? No. ¿Cómo son los hombres metrosexuales? Ilegalmente nunca lo me dio el cuerpo, son medio... ¿Medio qué? ¿Eh? ¿Medio qué? Medio, medio. ¿Medio rarito? Rarísimo, sí. Quiero saber si a usted le gustan los hombres metrosexuales. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Y también los hombres tienen que cuidarse, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Usted se considera metrosexual o no? No, no, por favor. No, por favor. No, gracias. Hoy en día también los hombres tienen que cuidarse. Viste que el hombre exige mucho, siempre a la mujer tiene que cuidarse, tiene que mantenerte bien flaquita, el hombre también. Pero ahora los hombres ya no... Demasiado usan. Demasiado usan. Se cuida demasiado. Más que las mujeres ya algunos, ¿verdad? Sí, se pinta mucho. Es muy importante la presencia imaginada, todo. ¿El extremo tampoco? El extremo tampoco, porque ya es para pensar otra cosa. O sea, también. Ah, siempre ahí viene un hombre y te empieza a coquetear y es metrosexual. Ahí ya va a haber tipo una competencia, porque ¿quién se mira más al espejo? Ahí me va a asustar. ¿Te va a asustar? Sí, me va a asustar. Pero la mayoría de las mujeres siempre piden eso, buscan ese tipo de hombres. ¿No estás entonces en contra de los metrosexuales? No. Para nada. Demasiado cuidado en el hombre. Es casi lindante, casi lindante con una actitud que no es muy masculina que digamos. A mí siempre, la primera impresión es la que vale, ¿verdad? Bien afeitadito, perfumadito, ¿verdad? Los pies, hay que mirar zapatos, está bien lustradito. No está mal, no está mal. Desde que mantengo su masculinidad y latinidad, perfecto. Perfecto. ¿No estás en contra entonces de los hombres metrosexuales? Absolutamente nada. Desde que no caigan exageros. ¿Pero usted se considera metrosexual o no? Un poquito más espartano do que metrosexual. Ahí terminó. Bueno, ahí está. La postura de la gente. Diversidad de opiniones. Claro, Luis, está espectacular. Bueno, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que, hay que, eso no quiere decirte que dejas de ser varonil. Obvio. Porque a muchas mujeres les gusta tenerla a una persona que está a su lado prolija y limpia. Porque bueno, uno de los prototipos de metrosexuales es David Beckham. Por ejemplo, que es súper referencia para muchísimos varones. Súper referencia y bueno. Y sus cambios de look son copiados también, ¿verdad? Totalmente. Entonces no está, no está nada más lo bueno. Pero igual a partir de allí se puede definir. Y bueno, en la asesoría de imagen lo que hacemos es definir su estilo y a partir de ese estilo empezamos a trabajar en su imagen. En el cabello, en el estilo, en su forma de cuerpo, en su forma de rostro y a partir de allí. Quiero saber, Luis de León, ¿es metrosexual sí o no? No, Luis de León es un chico que se cuida nada más. Amor de mi vida. Ya, Luis, ¿cómo te ubica la gente? ¿En qué número? Luis de León, Consec. Y bueno, ahí tienen 0981-478-669 para la asesoría y bueno, todo mi holding de poder transformar y hacer cosas así. Bueno, con el holding. Gracias, Luis. Adiós. Gracias, te esperamos el próximo viernes. Si o si, 8 y 31 minutitos. Hacemos la pausa, no lo dejan en paz a Ramón Díaz. Ramón ya está con nosotros acá en Estudios, pero flashes de aquí para allá. Me está robando protagonismo Ramón. Me estoy preocupando. Ahí está. Lo amo a Ramón Díaz. Vino finalmente. Y va a estar con nosotros en el siguiente bloque. Ya volvemos. Quédense con nosotros. Adiós. 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 8 y 34 de la mañana. Llegó el momento de hablar de TV Ventas. Y para eso recibimos a mi querida amiga Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Y hoy, TV Ventas te trae esta propuesta, Freddy. ¿Para qué? Para consumir esos jugos frescos, ricos en vitaminas. El Fusion User, fíjate lo que es el Fusion User. Con nutrición rápida, sana, con todas las vitaminas de las frutas. Eso vas a tener con el Fusion User. Fíjate, realmente es fantástico. Vamos a ver cómo funciona el Fusion User. Tenemos que presionar, ahí está. Ahí está. Vamos a colocar, por ejemplo, un pepino. Pero eso ya está prendido. Ya está prendido, no se escucha nada. ¿Vos sentís algo? Ningún ruido se escucha en serio. Sí, ahí está. Vamos a ver cómo sale ese juguito fresco. Estoy colocando un pepino, fíjate. Un pepino se desintegra totalmente. Y fíjate, las fibras quedan a un costado. Eso lo podés utilizar también, Freddy, por ejemplo. Claro, para algún postrecito. Claro, para algún postrecito, algo. Ahí está el pepino. Aprovechás al 100%. Al 100%. El pepino que es muy importante, ¿para qué? Para bajar de peso. Así mismo, para bajar de peso. Y también tenemos un poco de melón. Ahí está. El melón riquísimo también, que le va a dar ese gustito rico, saludable. Bien fresco. Este juguito, te cuento, tiene vitaminas de C y desintoxicante, vitamina C también, fibra y muchos nutrientes, que eso es lo que queremos darle a la familia. Eso es lo importante. Ahí está. La boquilla anti-goteo también, que te permite y te facilita el trabajo. Mirá, ya no gotea nada. Ya no gotea nada. Facilísimo de usar. Hasta los niños lo pueden utilizar. Realmente fantástico, fantástico. Ahí está. Vamos a ver, 12 cubotas de 56,590 guaraníes. Y vas a ver cómo tu cuerpo cambia. Me encanta. Porque el cuerpo tiene que estar nutrido por dentro. Claro que sí. Es muy importante eso y acompañar, por supuesto, con una dieta equilibrada. Pero eso no es todo. No es todo. No, no es todo. Una pinta barra. Con esto vas a bajar de peso, ¿por qué? Porque tiene apio. Claro. Y es recomendable tomar a la mañana temprano. Pero, ¿qué pasa? Queremos disfrutar del helado también. Claro. Y con un helado sano también podría ser. Un helado sano. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Con qué? Con el Fruity Freeze, que viene total y absolutamente gratis. Fíjate, el Fruity Freeze, realmente fantástico este producto. También que los chicos lo pueden utilizar, especialmente ahora ya en las vacaciones, que se vienen las vacaciones. Ahí está. Vamos a consumir helados sin colorantes, sin conservantes, frescos durante todo el verano. Con todo, con todas las vitaminas de las frutas. Esas frutas frescas, ricas, porque tienen muchas calorías. Exactamente. Un helado común y corriente que nos vamos a comprar en la heladería tiene muchísimo. Porque tiene crema, muchas calorías. Sí. Entonces, con el Fruity Freeze vas a solucionar ese problemita. Vas a darle salud a la familia y, por supuesto, sabor. Y te vas a llevar el Fruity Freeze total y absolutamente gratis. Fíjate lo que es. O sea, pasar calor o pasar el verano tranquilamente saludable ahora es posible. Sí, así mismo. ¿Con qué? Con el Fusion User. Con esa nutrición rápida, jugos frescos en tan solo unos segundos. Y te llevas total y absolutamente gratis el Fruity Freeze. Fíjate, vas a consumir esos helados riquísimos y ricos también en vitaminas. Y lo más importante, ¿y el precio? 12 cuotas de 56.590 guaraníes. No más. Una ganga realmente con tu tarjeta de crédito. Si no tenés tarjeta de crédito, no te preocupes. Ay, preocupes. Sí. Llama al 218-4000. A mí se me traba un poquitito. No, no hay problema. 218-4000, nuestro número de teléfono. Y puedes consultar ahí mismo. Espectacular. Bueno. Y hablando de sugerencias, Michelin. Sí, Freddy. Llegaron las gomitas mogul. Las más ricas y sanas, hechas con jugos de frutas, libres de gluten e ideal para sus niños. Disfruta la variedad de gomitas mogul en sus divertidas presentaciones. Ositos, tiburoncitos, cocodrilitos, viboritas, piecitos, cerebritos. Perfectas para jugar con tus amigos. Mogul, las gomitas hechas con jugos de frutas. Probalas. Yolanda. Me muero. ¿También está acá? Les juro que me desmayo. Es más, Ramón, ¿vos me querés? Oh, muñeca. Yo te requiero. Buen día, Ramón Díaz. Buen día, la vecina. Buen día. Por fin vino Ramón. Ramón, yo tengo que ver todos los otros canales para ver qué decís y qué haces. Por fin viniste acá. Por fin. No, es Yuli la que se encarga de eso. Le tiramos la pelota a Yuli. Gracias, Yuli. Cuando tenemos la posibilidad tratamos de ir a todos los programas, a los canales. Tratamos de que la gente también nos conozca cómo somos y lo que hacemos. Bueno, qué gusto tenerte por acá, Ramón. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy contento, muy feliz, porque hoy, ya de esta mañana, ya los jugadores empiezan a llegar. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a entrenar con ellos. Ya empezamos nuevamente a meternos. Claro, estamos con toda una semana. Y todo el mundo está muy ansioso, nosotros también, así que, pero estamos contentos con todo el grupo que tenemos. Aparte, lo lindo es acá que estamos viendo, y Yolanda siempre me cuestiona, de que hay un cambio rotundo. Sí, hay un cambio rotundo en lo que es el entusiasmo de la gente para con esta selección, ¿verdad? Cierto. Porque, yo se lo decía fuera del micrófono a Ramón, antes, la mayoría de la prensa, yo me incluyo, no teníamos ese optimismo, seguramente por los fracasos anteriores de la selección paraguaya. Sin embargo, viendo la Copa América, y claro, viendo la Copa América, no mirando los resultados finales de cada partido, sino el desenvolvimiento del equipo en cada compromiso, es como que vos te das cuenta de la fecha, algo está cambiando. Entonces, vos también tenés que darte cuenta, en mi caso, de que, bueno, hay que darle siempre el tiempo. Lo rehabilitamos a este hecho, Ramón. Se necesita tiempo, este es un proceso nuevo, que recién empieza con nosotros, pero tengo que decir que realmente los jugadores han puesto una predisposición, una gana, un entusiasmo, para venir, para todo el trabajo que hacemos. Saben que ellos tenían que dar una demostración de carácter y lo hicieron, así que esto ahora necesitamos seguir creciendo, seguir siendo competitivos, y realmente los jugadores están muy bien. Pero Ramón, para mí hay mucha actitud también. Yo entro al campo de juego, lo veo a Messi, no voy a poder caminar, viejo, me voy a pedirle un autógrafo al club. No, 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 es fundamental la actitud, la garra que le ponen. Yo creo que ellos han dado una demostración después de un momento tan difícil de haber salido último en la eliminatoria, han dado un paso increíble en su actitud, en su forma, en las ganas, y todo es cuestión de confianza y de trabajo. Así que son ellos que están demostrando. Eso implica mucho llegar a eso de la manera chata de cada técnico, porque si el técnico le da, como dice Ramón, la confianza y un estilo de trabajo que le llega al jugador, por supuesto que el jugador se va a sentir bien. Y eso es, creo, lo que está aconteciendo en estos momentos. Sí, nosotros, nosotros para contarte algo, somos muy exigentes en todo lo que es la planificación, el trabajo, la seriedad. Yo creo que es la única forma de conseguir resultados y que las cosas salgan bien. Por eso, en todo lo que hacemos, tratamos de que tenga mucho ritmo, mucha dinámica, mucha presión, porque hoy, a nivel internacional, se juega muy rápido. Hay que cambiar de ritmo, agruparse, tenemos que estar muy atentos, tenemos que tomar recaudos necesarios, pero seguramente vamos a pelear. Yo creo que sí. Ramón, ¿cuesta dejar afuera a jugadores históricos en el momento en que uno tiene que hacer una convocatoria? ¿Cómo es dejarlo afuera a Justo Villar, a Roque Policción? Ahora los dos tuvieron una elección que no pudieron estar, pero siempre son jugadores que le han dado mucho a esta selección, al país, han representado de la mejor manera, han estado en el Mundial. Son ellos los que transmiten la tranquilidad, la experiencia, cómo hay que jugar, cómo hay que entrenarse, cómo hay que trabajar, la seriedad. Son jugadores importantísimos, pero seguramente hay jóvenes que... Hay momentos, ¿verdad? Hay momentos y hay jóvenes que están creciendo muchísimo y seguramente un día van a ocupar el lugar de ellos. Ramón, no va a estar Messi. Te juro que yo mentalmente le lesioné a Messi en ese partido. No va a estar contra Paraguay. ¿Eso ayuda, no ayuda? No, no, más bien que sí, por eso es un jugador, es el mejor del mundo, sabemos lo que es, cómo juega, lo que significa él, pero siempre Argentina es un equipo competitivo, pero jugamos acá de local, seguramente con nuestra gente, con todo el público, seguramente el estadio va a estar repleto, va a ser un lindo espectáculo para todos y seguramente vamos a querer conseguir resultados. Pero igual creo que todo el tema va a cambiar también, con o sin Messi es una cosa, ¿verdad? Digo, Ramón... Dejá de pasarle un acto de Tata, ¿verdad? Por ahí está bien el Tata. Ah, sí, cierto. Lo que pasa es que es un jugador increíble, que todos lo conocemos, el mejor del mundo, ha ganado todo, por cuatro años consecutivos sigue siendo el mejor de Europa, así que... Pero nosotros puntamos a la solidez, al grupo y seguramente estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido. Sí, creo que sí. Quiero saber si Ramón Díaz y el Tata tienen onda, ¿tienen buena onda entre ustedes? Sí, nos hemos encontrado, nos hemos encontrado en Argentina, hemos visto partidos juntos. Toma un café juntos, come una pasturita. Sí, sí, hemos estado en el partido justo antes que habíamos jugado con él, sí, nos encontramos, nos hemos visto, estuvimos en Rosario con él, hablando de fútbol, de todo. Y que el paraguayo es un jugador principalmente, bueno, él está muy contento con todo lo que ha hecho acá. Tiene una actitud, una nobleza, es increíble y a eso, la verdad, yo estoy... he conocido a varios paraguayos cuando he estado en Argentina, que lo he tenido a varios. Añatora le conoció, ¿sabes qué? ¿Cómo le conoció añatora en River? Pero tienen unas ganas, una actitud, una nobleza increíble, por eso vamos a conseguir los resultados. Y eso es lo más importante, porque aquí el público lo que necesita es ir nuevamente a un mundial. Nos hemos acostumbrado en el 98. Y dolió tanto no ir a Brasil, ¿sabes qué? De perder la clasificación. Ramón, y con toda esa carga, ¿te costó aceptar cuando te hicieron la propuesta para ser técnico de Paraguay? ¿Qué te convenció para decir, ok, me voy? No, yo tenía ganas de dirigir una selección. Más allá de... ¿Nunca dirigiste una selección, Ramón? No, 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 es la primera vez. Y te digo, más allá de que muchos entrenadores y mucha gente no querían venir a Paraguay, por los resultados, conociendo un poco todo. Pero para nosotros es un lindo desafío, para mí, para Emiliano, para todo el cuerpo técnico, para Silvera, demostrar también lo que podíamos también dirigir una selección. Porque hemos conseguido muchísimo a nivel local. Todo conseguiste en River. Por ejemplo, en River es héroe máximo, Ramón. Por ejemplo, ya tenemos planificado todo lo que son los entrenamientos, lo que vamos a hacer, todo lo que tenemos planificado, todo para estos dos partidos. Así que, no, son muy profesionales. Ya está en una edad que es muy importante para él seguir creciendo. Ha tenido ofertas de clubes argentinos. Para dirigir. Para dirigir solo. Así que, esto a uno lo llena de orgullo porque se están caminando para ser un gran entrenador. Bueno, profe, te ambientaste rápido acá a Paraguay porque los técnicos anteriores ya habían dirigido equipos y entonces como que ya sabía cómo era el sistema. Sin embargo, vos y tu equipo vinieron directamente a la selección paraguaya. ¿Qué te costó o...? No, no, realmente creo que lo más importante es que el presidente y toda la comisión directiva de la federación no ha puesto a disposición todo como para que... Tengamos toda predisposición para todos los elementos para poder trabajar. Porque hoy, si no tenés alguna tecnología para poder trabajar, es muy difícil. Y ojalá que todos los clubes puedan tener el material que tenemos nosotros para que puedan verlo a nivel internacional, a nivel local, a nivel también la cantidad de jugadores que podés ver. Nosotros seguimos a casi todo y eso fue muy importante, eso fue una de las claves para poder venir y para poder seguir a todos los jugadores y tener estos resultados. ¿Quién le cocinaste de acá? ¿Qué chusma? ¿Qué te importa que le cocine a Jorge? Pero por favor, no, yo decía esa costumbre. ¿En casa? ¿En la casa? ¿Te ambientaste en lo que es Paraguay como país, la comida, todo? Pero la señora... No, 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 todo. La verdad, he estado en distintos países del mundo y la verdad no hemos tenido ningún inconveniente, al contrario, vivo en un lindo lugar, estoy muy tranquilo. ¿Usted vino con toda su familia? Sí, con todos. Es genial. Con todos porque queríamos adaptarnos a lo que es el país, a lo que es la gente, que no me traigan inconveniente, que tienen que ir y viajar. Nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos todos los días en la oficina trabajando para que las cosas salgan bien, seguir los jugadores. Hace 6 meses que estamos trabajando muy duro, que la gente lo sepa, pero queremos, queremos argar algo y que dure en el tiempo, que perdure en el tiempo. Claro, porque son esos trabajos previos que no se ven, o sea, todos reaccionamos una semana antes. Que se nota después de un partido. Sí, es entendible porque la gente por ahí, ahora es muy importante porque... Estamos una semana. ...la PF y también todos estamos muy abiertos en mostrar, en que la gente sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y que nos siga, que nos acompañe, porque eso no depende de nosotros ni los jugadores. Es maravilloso. Ni los jugadores tampoco, depende de todo el periodismo, de la gente. Ramón, eso surge solo, eso surge solo, esa conexión surge sola sin presionar a nadie y va fluyendo. Yo creo que estamos en excelente camino para ese tema, ¿verdad? Sí, usted había dicho, Ramón, de que eso es importante porque si vos sentís ese apoyo, es como que vos mismo tenés una confianza y la gente te muestra tal confianza y las cosas son más fáciles. Sí, de verdad. Y no que haya toda mala onda como en su momento había. Esos periodistas malas. No, pero no solamente periodistas, mucha gente que no tenía, no ponía la fe en Ramón, en este caso en particular. Sí. Sin embargo, después cambió como... Claro. No, pero no tiene que tener confianza solo en Missy, no tiene que tener confianza en los jugadores, en la federación. Sí, por supuesto. El técnico es el que es alto. Uno es la cabeza de todo, pero donde fue he ganado cosas. Y sí. Así que que se quede tranquila. Esa actitud ganadora es maravilloso. Vamos a tratar de que las cosas salgan bien. Que las cosas salgan bien. Sí, por corte, sí. Ramón, ¿viste y ya estás instalado en Paraguay? Sí, ya estás. ¿Y qué haces? ¿Salís, cenás con tu señora? No, no, sí, salimos a cenar. ¿En dónde yo me puedo cruzar con Ramón Díaz? No, vamos siempre. No, porque vivimos muy cerca de Carmelita y vamos a todos los restaurantes. ¿Y qué tal la gente? No, realmente. Porque acá entró Ramón Díaz y ya no lo dejaron en paz con la proteja. Muy bien, muy tranquila, te da mucha tranquilidad. Aparte están todos con la familia, todos trabajando. Estamos muy contentos y por supuesto queremos, esta es una etapa muy importante para nosotros que es ya el comienzo de la eliminatoria donde están todos muy ansiosos. ¿Y vos? Lo tengo que calmar, no, no, estoy muy tranquilo. ¿Vos no estás ansioso? No, muy tranquilo. Yo creo que más ansioso tú haces la Copa América, ¿verdad? Sí, por ahí sí. Pero es tu primera eliminatoria. Como técnico de la acción. Yo creo que ya tenés una base, tenés un grupo. O sea, la mayoría de los jugadores te conocen, saben la forma que tenemos que jugar, la actitud que tenemos que tener, cómo lo tenemos que hacer, las precauciones que tenemos que tomar, cómo lo vamos a hacer. Hoy, ahora, por los puntos es completamente distinto jugar, no te regalan nada, vamos a tener que estar atentos. Bueno, pero tenemos una semanita para trabajar. O sea, que me gusta lo de Ramón, y esto para ir combinando, de alguna manera, de mi parte por lo menos, es que él tiene mucha sensatez. Porque muchos lo han cuestionado, de por qué este, por qué no aquel, por qué no este, por qué no aquel. Sin embargo, cuando se especulaba de que Pulano de tal, por una cuestión, por una relación, no fue convocado. Y sin embargo, después fue convocado. ¿Eso qué significa? Que los resultados de ese propio jugador le demostró en la cancha de que, más allá de cualquier inconveniente, está primero la selección. Exactamente, eso es lo que tiene que entender. Porque hay otros técnicos que lo borra y lo borra. No, no, eso tenemos que entender que acá vos estás para elegir, tratar de elegir los mejores jugadores que te sirvan, y que vengan y que conozcan tu idea, lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, y seguramente las presiones las tenemos todos, las tenemos nosotros, los jugadores, todo el mundo, pero estamos muy contentos porque tenemos un grupo barba. Ramón, ¿nos vamos a Rusia? Por supuesto. ¿Practico ruso ya? Por supuesto, empezamos, empezamos. Entonces todos tenemos que empezar. Vos ya estuviste por ahí en el sorteo, ¿qué tal la Rusia es linda? No, muy linda. Bueno. Una riqueza increíble, todo lo que se vive, y seguramente como esto comienza de cero, tenemos toda expectativa, y grandes expectativas para todos. No, me lo dijiste, esta ciudad me gusta, aquí puedo estar grande. Sí, no, no, muy linda. En Aznate ya. Muy linda, por supuesto. Por supuesto. A una ciudad que no es Moscú. No, fuimos a San Petersburgo, que realmente es muy linda, una linda ciudad. Ahí se ve que son países súper desarrollados, donde en lo económico realmente están muy bien, así que, pero nosotros queremos sí, tenemos muchas ganas. Ramón, atendé tu respuesta, porque acá me dicen, Ramón, re ve la mañana de cada día, ¿cierto o no es cierto? Los veo, los veo. Los veo, no, yo estoy acostumbrado a, cuando me levanto empiezo a ver noticieros, un poco de todos los noticieros, informarme un poco de todo lo que pasa. ¿Y te gusta a veces las cosas que pasamos de fotos? Mira, Ramón, el canal cumplió. No, te vi que vos estabas pidiendo discúlpale otro día. Él está muy bien y lo vamos a hacer todos los días hasta que lleguemos a Rusia. Todo el día. No, yo tampoco. Está bien. Ramón, el canal cumplió 50 años, bueno, la televisión paraguaya cumplió 50 años el martes, así que bueno, te queremos hacer entregada la camiseta. Espera, ven un poco acá, Ramón. Ven acá. Te juro que pillé un detalle, no puede ser tan top, en serio les digo. Gracias. Mostrame los zapatos de Ramón, es un topísimo, mirale que es Carlos Troche, a falta de hoy Carlos Troche me vino Ramón Díaz, es topísimo. En serio, te queda re lindo, Ramón. Bueno, Ramón, gracias por tu presencia, gracias por haber venido finalmente. Y nos vemos en la cancha ya del 13, nos vemos todo ahí. Aplauso para Ramón, por favor. Que participen todos. Gracias. Gracias, Yuli. 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 Gracias. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. María, ¿y contigo? Gracias, Yolanda. Sí, estamos aquí para ya finalizar esta promo espectacular que cose y a todas las mujeres. Vivi tu música, estamos en compañía de la escribana Sandra Smith y vamos a hacer el sorteo. ¿Qué sorteamos hoy? Los dos parlantes inalámbricos. Sí. Los dos auriculares Bluetooth. Sí. Son Vals y la Torre Caradojo. Buenísimo, empezamos. Ya. 0971-67-80. Ajá, ajá, ajá. Otro parlante inalámbrico. Ya. 0972-1376. Ajá, ajá, ajá. O ahora, un auricular. Sí. Ya. 0981-38-60. Ajá, ajá, ajá. ¿Otra auricular? Otra auricular. Ya. 0973-44-24. Ajá, ajá, ajá. Un soundbar. Un soundbar. A ver, ya. 0975-777-61. Ajá, ajá, ajá. Me falta uno anteojo, parece. Y la Torre Caradojo. Y la Torre Caradojo. Y así finalizamos esta promoción espectacular que Cotex tuvo para todas sus clientes. Ya. 0984-21-03. Ajá, ajá, ajá. Así que gracias nuevamente a Cotex por dar esta promoción. ¿Ya está? Estamos, ¿verdad? Por dar esta promoción a todas las chicas. Viví tu música. Muchas gracias, Gribana. Muchas gracias. Gracias también al chico Cotex. No, mentira. Bueno, continuamos. Ahora hacemos una breve pausa y después volvemos ya para cerrar. Tenemos musical todavía, así que breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exactamente. También tenemos a Fátima Román que va a cantarnos en vivo enseguida también. Aparte de ellos los cachorros de la línea 3. Las Pulisuelta que van a estar con nosotros. Las Pulisuelta. La Barbie Ferrari que prepara un show espectacular. Chris y Alfred que es la nueva revelación. Ayer estuvieron con nosotros. Sí. Sí, señor. Las Bebotas. Evidentemente van a ser un show espectacular. Esta mañana tuvieron las Bebotas con nosotros. El cabezón. ¿Y quiénes animan? Ahí está. Diego y María Evo. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla, en serio! Espectacular. Y el cabezón que va a llevar su toque va a llenato también. Ahí va. Sí, sí. Espectacular, sí. Así es que esto todo con el Superleti que oficia con la gente de CNT que va a entregar premios. Y también con la gente de Rubén Darío Comercial que apoya el evento. Bueno, disculpad que me siento así medio viejita, pero ¿a partir de qué hora por ahí nos tenemos que ir ya todos? ¿A qué hora se abren los portones? No, desde las 10 de la noche ya comienza a ingresar la gente, ¿verdad? Sí, es que bien temprano, inclusive de las 9 de la noche ya comienza que la gente va a comenzar a melodear por ahí porque CNT va a regalar premios. Usted llega a la fiesta, ¿sí? Y en el acceso principal compra un cartón de CNT y ya accede a los premios que vamos a regalar en el escenario. ¡Qué pa! Sí, son cajas espectaculares de cerveza que vamos a entregar, ¿sí? Hora pico es una, dos de la mañana por ahí. Hora pico. Antes hay que estar, sí. Ahí explota tu olla. Yo les adelanto que en el momento de la presentación de María, también van a haber sorpresas. También. Sí, sí. También, en el momento que entra Dío también. Surprise, fácil. Invitamos a todos, en serio. Imperdible ese héroe de fe, eso. Qué bueno, Michu. Así es que estamos todos ahí. Michu, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña... No la reconocí. Qué placa, ¿eh? Qué linda. Y se preparó... Mira, era una modelo de Victoria, así que... Se preparó exclusivamente para la fiesta del canal. Hacemos lo que se puede. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rosa, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La verdad, una vez más por llevarnos en cuenta. Yo siempre digo, acá nos reciben, siempre nos tienen como en casa. Muy agradecida con ustedes, en serio, de siempre. Esto, ¿qué tal? Bueno, un lindo show, entonces, para mañana. Así mismo, mañana le esperamos a toda la gente. En Luna Adorada vamos a estar con Fátima Román y su grupo en vivo. También todos ustedes, que son las estrellas del canal. Vamos a estar festejando un aniversario más, ¿verdad? De este gran canal, de esta gran familia, que siempre acoge a todos por igual. ¿Qué escuchamos? Lo que tire Ernie. Ernie, en este momento... A tu cargo. Bienvenida, Fátima. ¡Aplausos! 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 Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila, me hice una experta en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. Borracha de amor, de par en par me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los podales y el dinero, acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracha de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te diosa. Yo que solo tengo, te oro este loco corazón que me borracha de amor. Ese es la actriz de la cumbia. Pátima, soy yo. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas Porque el segundo ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta lo que confunda Yo no camino para atrás como un campeón Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pierdo todo el día como antes De me cerrar las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Que grande, Fátima Vení pues para acá, Fátima Bueno, Fátima que me bajó más de 20 kilos No la reconozco más Me van a hacer acordar un rato Encima que da gusto comer Bueno, mientras tanto, mientras el esquisco lo vas a comer Sí, yo les quiero hablar de claro Les quiero hablar de un queso terminado Espectacular, mirá como se ve el queso acá, espectacular Este para quebrantar, nomás, lo vená Agá, quesito Está cerrito Este frío un poco, pero se quedó duro Pero igual, quedó realmente increíble Así que aquí basta hacer hoy Esta fantástica celebración que tenemos Está para cuadrir con quesito y el arroz frito tipo oriental Bueno, vamos cerrando Gracias, Fátima, por tu presencia Y mañana nos encontramos todos Gracias a ustedes Así mismo, así es que la invitación cordial otra vez para toda la gente No pueden perderse este gran evento Nos esperamos a todos para poder festejar y pasarla bien Los, ¿cuántos? 50 años de la televisión También mañana las bebotas Las bebotas Los bebotas también Yo les llevo a mis bebotas, a mis músicos Y que vean ellos qué hacen ahí Ellos sabrán qué hacen ahí Nos vamos con un buen aliento Nuestra querida Arby Rojas, ya que estuvo Ramón Díaz Hoy por aquí con nosotros Fuerza, Paraguay Las bebotas Mañana nos vemos todos en una horada Feliz fin de semana para todos Chau, 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 chau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!